Pirata mi hermano Garp se casará con Lingling al principio. 141 con la mejora de la fuerza de todos, los asuntos del lado del gobierno de Waxia también han llegado a su fin. Y el mar también se debe a una persona que hace enormes olas. ¿Qué? ¿Roger realmente llegó a la isla final? Grove. One Piece. ¿Qué tipo de riqueza obtuvo? Punto punto punto. Innumerables personas, innumerables piratas se sorprenden de que Roger realmente se convirtiera en One Piece. Y en este momento la isla vacía. Carter se sentó en el estudio con una copia del último periódico en la mano, y vio que el periódico decía con orgullo. One Piece. Roger. Ese hombre realmente se convirtió en One Piece. Sorprendido de que cierto hombre haya llevado a un grupo de hombres a hacer algo así en una isla desconocida. Roger. Al mirar los abrumadores informes sobre los asuntos de Roger en el periódico, Carter también sonrió y mostró una expresión interesada. ¿Finalmente lo logró? Roger. Entonces hace deberían hacer pronto, ¿verdad? Murmuró Carter, luego arrojó el periódico a un lado y caminó hacia la ventana. La era de los piratas del mar está por comenzar. Y dentro de la oficina del mariscal de la Armada China en las aguas de Todland. Cap estaba mostrando con entusiasmo una gran cantidad de conchas de hadas frente a él en este momento, y su boca seguía diciendo. La OCI debe romper el récord de 1,000 hoy. Tío. Naruto se acercó a Carp con un periódico con una mirada de sorpresa. Roger. Roger realmente se convirtió en One Piece. Eh. Carp también mostró una expresión de sorpresa cuando escuchó esto, e inmediatamente tomó el periódico y lo leyó con atención. Un momento después. Ja ja ja. Es Roger. Realmente se convirtió en One Piece. Aunque Carp no trata con Roger, todavía tiene mucha confianza en que Roger puede convertirse en One Piece. Si el periódico informara de repente que alguien más se había convertido en One Piece, definitivamente pensaría que eran noticias falsas. Pero ahora se informa que Roger se ha convertido en One Piece, por lo que Carp naturalmente cree que esto es cierto. Y en este momento, la sala de conferencias de las cinco viejas estrellas del gobierno mundial. Vacío. Tienes más que suficiente para tener éxito. ¿Cómo te atreves a dejar que Roger aterrice en esa isla definitiva? Esa isla esconde los secretos de este mundo. No importa el método que uses, encuentra una manera de matar a Roger. ¿Me escuchas? Las cinco viejas estrellas calvas miraron el informe dado por el cielo y rugieron enojadas. Y varios tanques grandes en la sala de conferencias que se habían transformado en peceras oceánicas ya habían sido destruidos por las cinco viejas estrellas calvas enojadas en este momento. Originalmente, varios tiburones enormes en la pecera ya habían sido cortados por la mitad. Y Sora es como esos tiburones en este momento, un pez en la tabla de cortar de otra persona, que puede ser sacrificado en cualquier momento. Señor cinco viejas estrellas. Es cierto que el grupo pirata de Roger es demasiado fuerte, y después de todo, la marina tiene que lidiar con demasiados piratas, es realmente, antes de que terminaran las palabras vacías, fue interrumpido con fuerza por las cinco viejas estrellas con barba y cuernos. Si no puedes hacerlo, morirás. Si. Al escuchar esto, Kong respondió de inmediato con respeto, y también reaccionó de inmediato, era solo una pieza de ajedrez a los ojos de las cinco viejas estrellas, y podría ser reemplazado en cualquier momento cuando la pieza de ajedrez fuera desobediente. La hazaña de Roger realmente hizo temblar todo el mar, especialmente el gobierno mundial quería deshacerse de Roger lo más rápido posible. Y justo cuando el gobierno mundial se preparaba para actuar. Una persona especial vino de las aguas de Toadland en un barco pirata especial. El esquema de color marrón negro no tiene velas, pero es extremadamente rápido. Uso Rochaxen. Eres un pieza Roger. Los soldados de la armada de Waxia que patrullaban el perímetro también reconocieron al dueño del barco. En ese momento, el Oro Jackson había perdido el sonido de la gente hace mucho tiempo, pero solo quedaba Roger. Afortunadamente, el Oro Jackson es obra de una isla vacía y es muy inteligente, por lo que Roger puede pilotarlo solo. Está bien, tráelo a mi oficina. Carp también estaba un poco sorprendido de que Roger viniera a él, pero confiado en su comprensión de Roger, debe haber preguntado por sí mismo, de lo contrario no habría hecho tal cosa. Un momento después, la puerta de la oficina del Mariscal se abrió y Roger entró de inmediato. Ja 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 ja. Finalmente me he convertido en One Piece. Tan pronto como Roger vio a Carp, se sintió como un buen amigo durante muchos años y no podía esperar para mostrar sus logros. Uff, Carp dejó escapar un profundo suspiro, sintiéndose de repente un poco enojado. Porque ya no podía sentir en el cuerpo de Roger, el capitán de los enérgicos piratas de Roger. Es una persona moribunda que está enferma y a punto de morir. Roger. Dijo Carp enojado. Sígueme de regreso a la isla vacía, tengo una manera de salvarte. Los ojos de Carp estaban extremadamente serios, aunque Roger era un pirata, pero también su amigo, no quería aceptar que Roger muriera debido a esta situación. Punto punto punto, Roger también se quedó atónito cuando escuchó esto, al ver la expresión preocupada y enojada de Carp, su corazón no pudo evitar calentarse. ¿Es ese un amigo? Roger pensó en silencio en su corazón, pero al recordar la absurda verdad que vio en esa isla, Roger no pudo evitar reír. Ja ja ja. Carp. Tenía una cosa más que hacer, llegué a esa isla demasiado pronto. Así que tengo que ser un guía para comenzar esa era. Dijo Roger con cierta impotencia. Toque. Bastardo. Acabas de morir así. Rugió Carp enojado. No digas eso, Carp. Esta vez vine a pedirte algo. Roger ignoró el rugido de Carp y cambió de tema y dijo. Carp, mi hijo está a punto de nacer, espero que puedas ayudarme a cuidarlo. No me importa. Cuídalo tú mismo o déjalo morir en el mar. Resopló Carp y apartó la cabeza de Roger. Ja ja ja. Carp te enseñó. Voy a hacer lo que se supone que debo hacer. Diciendo eso, Roger se giró para irse, pero de repente recordó algo. Por cierto, el oro Jackson te será entregado, después de todo, fue un regalo de Carter, y ahora debe ser devuelto a su dueño original. Después de decir eso, Roger giró la cabeza y se fue, dejando a Carp solo con una espalda. ¿Qué bastardo? Carp miró la espalda de Roger que se alejaba y murmuró en su boca. ¿Sabes que morirás y lo enfrentarás con tanta calma? One Piece. Roger. Unos días después, una poderosa noticia se extendió por todo el mar en un instante. One Piece Roger ha sido capturado. Ese horrible tipo fue capturado por la marina. La fuerza naval del gobierno mundial sigue siendo fuerte. Sí, sí. Es realmente asombroso. Los piratas son malvados. Es genial que la marina pueda atraparlo. Innumerables personas en todo el mundo estaban discutiendo este asunto, todos estaban sorprendidos de que One Piece Roger hubiera sido capturado por la marina del gobierno mundial. Ante la captura de One Piece Roger, algunas personas están felices y otras están tristes. En una isla del nuevo mundo. ¿Qué? No lo creo. El capitán fue realmente arrestado. Shanks. Dices que es falso, ¿verdad? Bucky de nariz roja sostuvo un periódico y dijo emocionado. Bucky. El capitán puede tener sus pensamientos. Shanks bajó su sombrero de paja y dijo en voz baja. No lo puedo creer. El capitán es tan fuerte. Al decir eso, las lágrimas de Bucky no podían dejar de fluir. Y al mismo tiempo islas vacías. Roger finalmente dio este paso, ¿planea usar su vida para iniciar la era de los ladrones del mar? Carter miró el periódico en su mano y murmuró en su boca. No he salido en mucho tiempo, vayamos a Rogetown esta vez, y los abuelos de Windmill Village no han vuelto a verlos en mucho tiempo. Y, Karp al otro lado. En este momento, Karp estaba en el Oro Jackson hacia una isla desconocida. Este bastardo me entregó todo el lío, y en realidad murió directamente. Karp miró el periódico en su mano un poco enojado. Pronto Karp aterrizó en una isla, y los soldados a bordo también estaban buscando a alguien bajo el mando de Karp. Sin embargo, las cosas no salieron como Karp esperaba, y los soldados que regresaban dijeron que no habían encontrado a la persona que buscaban. Indefenso, Karp solo puede ver a la siguiente isla para seguir buscando. Un mes después en la ciudad de Roget. Roger fue encadenado bajo los guardias de la marina y caminó hacia la mesa de ejecución con una sonrisa. En la mesa de ejecución, Roger miró a todos los que estaban abajo como un rey. De repente, no sé quién preguntó. One Piece Roger. ¿Dónde está tu tesoro? Al escuchar esto, Stelbonnecon inmediatamente se puso ansioso. Mátenlo rápido, no podemos dejar que lo diga. Cuando los dos soldados ejecutados escucharon esto, inmediatamente comenzaron a moverse, pero ya era demasiado tarde. Ja ja ja. ¿Quieres mi tesoro? Lo puse todo allí, One Piece está allí. Ja ja ja. Puff. Cuando la voz de Roger se apagó, dos cuchillos largos también desaparecieron instantáneamente en el cuerpo de Roger. Roger también se interrumpió. Punto punto punto. Al ver la muerte de One Piece Roger, todos se quedaron en silencio. Pero. Un momento después, hubo un alboroto debajo. One Piece es mío. Yo voy a ser One Piece. Resulta que el tesoro realmente existe. Los hermanos están en el mar. Punto punto punto. Inumerables personas vitorearon y corrieron hacia el mar. Carter también miró esta escena con algo de emoción, seguro, Roger, intercambiando su vida por una era. Y los presentes también tenían muchas caras familiares de Carter. Old Sun, Auk, Yemi Auk, Doflamingo, Buki, Shanks y muchos más personajes que saltaron a la fama en la era de los ladrones del mar. Y con la muerte de One Piece Roger, y las palabras que dijo Roger, comenzó oficialmente la era de los piratas del mar. Al ver esto, Carter negó con la cabeza y quiso darse la vuelta e irse. Pero no sé cuándo la armada realmente rodeó a Carter directamente. Esta vez, debido a que sólo salió para llevar a Roger, Carter no trajo mucha gente, sólo Ciyuan, Hula y Cogiro. Monge de Carter. Criminales con una recompensa de seis mil millones de bailei. Cogelo. Estel Bonner dijo de manera hueca, sintió que su momento cumbre estaba llegando. No sólo atrapó a One Piece Roger, sino que ahora también conoció a Carter, el jefe del gobierno chino, que viajaba solo. Aunque Roger se entregó, a los ojos de Estel Bonnecom, fue por su prestigio que Roger obedeció y se entregaría. Y la razón por la que se atrevió a rodear directamente a Carter y pensar en capturar a Carter fue porque observó con atención. Las pocas personas que Carter trajo consigo nunca lo habían visto él mismo, y todos eran personas desconocidas. En su corazón, también era estúpido y se atrevió a aparecer frente a él sin ayuda de nadie. Aunque no puede luchar contra él solo, debes saber que para ejecutar a Roger, el poder de combate más fuerte de su armada está aquí. Con él, Cefa, así como Sengoku y Magellan, incluso los tres vicealmirantes más fuertes de la armada, Sakasuki, Kuzan y Borusalino se reunieron aquí. Entonces no creía que Carter pudiera escapar de aquí, como si se hubiera visto a sí mismo ascendido y elevado, y alcanzado la cima de su vida. ¡Oh rugido! El otro aukey y emiauk, do flamingo y otros que aún no se habían ido también miraron a Carter y los demás rodeados de grupos con interés. ¿Tienes tanta confianza? Mariscal del aire. Carter miró al hueso de acero confiado, y también dijo tranquilamente. Todo es culpa de que seas estúpido y te atrevas a aparecer aquí solo, si el poder de combate de alto nivel de tu gobierno de Waxia está aquí, no me atrevo a poner uno, pero ahora. El hueso de acero dijo de manera hueca. Definitivamente morirás aquí hoy. ¡Hum! El gruñón Ciyuan escuchó las grandes palabras del hueso de acero, y su rostro de repente se puso feo. Con un resoplido frío, un aura dominante incomparable del color del Señor Supremo brotó instantáneamente de su cuerpo. ¡Butz! ¡Ban-Ban! La isla entera se derrumbó una tras otra. Solo hay unos pocos aukeyemiauk bien dotados o el propio Doflamingo Sakaski y otros que pueden aguantar, pero simplemente no se dejan desmayar, y para resistir esta aterradora dominación del color del Señor Supremo, casi han agotado toda su fuerza. ¿Qué clase de monstruo es este? Los ojos de aukeyemiauk estaban rectos, pero no esperaba que la dominación del color de un Señor Supremo de alguien fuera aterradora hasta tal punto. Doflamingo, que originalmente quería ver un buen espectáculo, también estaba arrodillado en el suelo en este momento, mirando a Ciyuan con un sudor frío. ¡Aterrador! Todos los presentes casi pensaron que Carter estaba destinado a morir hoy. Resultado. Inesperadamente, era solo una persona al lado de Carter la que tenía una fuerza tan aterradora, y las otras dos personas miraron esta escena con indiferencia. Creo que la fuerza no será mala. Y lo más importante, Carter aún no ha hecho un movimiento, y no puedo imaginar lo fuerte que es Carter. Y el cielo de hueso de acero que vio esta escena también estaba sudando frío, y antes de que se diera cuenta, su espalda ya estaba mojada. ¿Cómo es posible? Una persona que fue traída casualmente en realidad tenía una fuerza tan aterradora. El hueso de acero miró a la figura alta con un sudor frío. Y a Ciyuan no le importó tanto, se atrevió a hacer un gran alboroto frente a su padre, solo quería masacrar al hueso de acero en este momento. La dominación de color de señor supremo de Aster no duró mucho, después de todo, la persona que quedará aturdida directamente se desmaya, y es inútil liberarla de nuevo si no quedará aturdida. Entonces detuvo la supresión dominante del color del señor supremo. Y cuando la dominación de color de señor supremo de Aster retrocedió, Aukeye, Miauki, Doflamingo y otros también tomaron aire. La presión que Ciyuan les dio hace un momento fue demasiado grande y aterradora, aunque su talento era bueno, pero frente a Ciyuan, eran como hormigas. Furzberfer. Ja ja. Doflamingo miró a la armada, a Carter y a los demás en el campo y no pudo evitar reír. Pensé que era un buen momento para masacrar a Carter, pero una persona que fue traída casualmente tenía una fuerza tan aterradora, ahora depende de cómo termine la armada. Los otros piratas que aún no habían caído al suelo tampoco pudieron evitar mirar a los huesos de acero. ¿Cómo vas a retenerme? Dijo Carter con una sonrisa al hueso de acero que ya tenía la cara negra. Abominable. Piratas arrogantes. Cómeme un truco. Impacto de Buda. Antes de que el espacio de hueso de acero pudiera hablar, el espacio de hueso de acero en el costado estalló directamente, transformándose en la forma de un gran Buda, y una onda de choque golpeó directamente a Ciyuan. Ciyuan solo usó el gran cuchillo en su mano para derrotar directamente la onda de choque enviada por los estados en guerra, y no pudo hacer la más mínima onda. Tan fuerte. Aukye, que se escondía en las sombras a un lado, observó cómo el gran cuchillo aster se agitaba ligeramente y resolvió fácilmente el impacto del Buda de los estados en guerra. Si cambias a ti mismo, es posible que no puedas seguirlo. El surco mentiroso es tan aterrador. Al ver que su onda de choque fue fácilmente dispersada por la otra parte, Sengoku también exclamó en su corazón. Madre. ¿Por qué la familia de ese tipo Karp es tan aterradora? Este tonto dejó la marina del gobierno mundial y no me llevó con su madre, por lo que ahora tengo que estar en el lado opuesto de él, y como resultado, no puedo vencer a la gente. Cuanto más lo pienso, más enojado estoy, y debo vencer a ese tipo Kapu una vez la próxima vez. Aunque los estados en guerra han sido convocados por los Draco en los últimos años, su paciencia con los Draco casi ha llegado al límite. Aunque soy muy reacio, después de todo, todavía soy miembro de la armada del gobierno mundial, por lo que todavía tengo que hacer un espectáculo, y después de haber volado por un tiempo, me quedo en las ruinas y no puedo salir. Pensando en los estados en guerra, corrió directamente hacia Ziyuan. Al ver a los amenazantes estados en guerra, Ziyuan estaba a punto de avanzar con un gran cuchillo, cuando Carter habló. Los estados en guerra son bastante amables. Y es un amigo del hermano mayor, no empieces demasiado duro. HMM. Ziyuan también asintió cuando escuchó esto. Bam bam bam. Debido a la mano de retención de Ziyuan, los estados en guerra en realidad lucharon con Ziyuan por un tiempo. Cefa, por otro lado, corrió directamente hacia Carter. Sin embargo, antes de acercarse a Carter, Hula y en el costado hizo un movimiento, y la mano inicial fue un encantamiento múltiple para proteger directamente a Carter. Toque. El Cefa de muñeca negra es digno de ser una potencia de color armado, la fuerza es aterradora, solo confiando en el dominio del color armado, en realidad tiene la fuerza de un general máximo. El aterrador dominio del color armado fue desarrollado al extremo por Cefa, y en realidad conjuró el poder de los atributos. Y el atributo de Cefa es el dominio del color armado del atributo trueno. El golpe total del Cefa de muñeca negra, como para comprimir el aire en líquido, chocó directamente con el encantamiento de Hula y... Entonces, tan fuerte como el golpe total de Cefa, no pudo sacudir el encantamiento en lo más mínimo. Magia de transposición, estrangulamiento del flujo de agua. Con la bebida ligera de Zula y, diez vórtices de agua aterradores aparecieron de la nada, golpeando directamente el cuerpo de Cefa en todas direcciones. El aterrador estrangulamiento del flujo de agua lavó todo el cuerpo de Cefa, y la velocidad super rápida se cambió por una fuerte presión de agua, aunque el color armado dominante puede defender su piel, no se romperá. Sin embargo, la fuerte presión del agua hizo que los órganos internos de Cefa fueran golpeados directamente con fuerza. Aunque este movimiento Zulai no usó toda su fuerza, aunque Cefa usó toda su fuerza de dominación de color armado, todavía estaba ensangrentado por los siete trucos de Zulai con un solo movimiento. Cefa cayó al suelo como un trapo y perdió su capacidad de lucha. Y a diferencia de Cefa, después de que los estados en guerra y Ziyuan lucharon dos movimientos, fingieron ser disparados por Ziyuan y se acostaron bajo las ruinas y no pudieron salir. Y finalmente está Magellan, que fue cultivado por el gobierno mundial. Debido a que comió la fruta venenosa, tiene una gran fuerza. Pero también debido a esto, a menudo tiene diarrea, por lo que hay menos oportunidades de realizar tareas, pero hoy después de todo es la ejecución de One Piece Erroger, así que él también vino. Justo cuando comenzaron los estados en guerra, él también fue directamente a buscar a Cogiro. Agárralo. Condenado. El cuerpo de Magellan estaba lleno de gas venenoso, y los lugares por donde pasaba, ya fueran animales o plantas, se disolvieron directamente. Tragón venenoso. Magellan agitó sus manos, y de repente varios dragones compuestos de veneno volaron directamente hacia Cogiro. Presiona la espada. Cogiro agitó su mano casualmente, y un ki de espada cortó directamente al dragón venenoso en pedazos. Sin embargo, el dragón venón que fue cortado en pedazos en realidad atacó a Cogiro sin cesar. Uh. Debido a que Cogiro fue descuidado, no esperaba que el dragón venón que fue cortado en pedazos no saltara en pedazos, sino que aún chocara. Entonces, cuando Cogiro quiso esquivar, ya era un poco tarde, y aunque Cogiro había esquivado con todas sus fuerzas, algo de veneno todavía cayó sobre él. ¿Qué dragón venón es solo una apariencia, es el ataque real en realidad venón? Cogiro solo puede usar su energía dominante de color armada para resistir la erosión de jajaja. Mi veneno no es bueno. Jajaja. Magellan rió maniáticamente. Gigante venenoso. El veneno rojo fluyó del cuerpo, y el veneno rojo era más tóxico que el veneno púrpura anterior. A medida que el veneno fluía, se condensó detrás de Magellan en un enorme monstruo venenoso. Este monstruo es muy similar a la parte superior del cuerpo de Magellan, es decir, es más de una estrella y media más grande. Jaja. Dame la muerte. Corte. ¿No puedes contactar? Entonces usa este truco. Mirando al enorme monstruo detrás de Magellan, Cogiro apretó el cuchillo largo en su mano con ambas manos. Una ola de intención de espada también brotó de su cuerpo. Intención de espada. Auké yemiauk, que se escondía en las sombras, se sorprendió nuevamente, pero no esperaba que la intención de espada de alguien pudiera ser aterradora hasta este punto, lo que lo hacía incapaz de reunir el más mínimo coraje para desafiar. Por supuesto, Cogiro no sabía que alguien estaba asustado por la intención de su espada, sino que miró seriamente al gigante venenoso de Magellan. Ianui. Cogiro simplemente blandió su cuchillo lentamente. Pero. Este cuchillo pareció atravesar el espacio, y frente al soldado gigante venenoso, aparecieron instantáneamente tres luces de espada. El movimiento aterrador de Shiaohiro y Ianui en realidad atravesó el vacío directamente con una espada, de modo que Cogiro, que obviamente sólo estaba blandiendo un cuchillo, pudo tener el efecto de blandir tres espadas. Tres rayos de espada aparecieron en tres ángulos, cortando hacia el gigante venenoso. No había forma de defenderse en absoluto, y fue cortado en varios pedazos en un instante. Ja ja ja. ¿Aún no lo entiendes? Cortar es inútil para mí. Magellan se rió maniáticamente. ¿Sí? La voz de Cogiro me vino a la mente. ¿Qué? Al escuchar esto, Magellan también sintió que algo andaba mal. Vi que donde aparecieron originalmente los tres rayos de espada de Ianui, había tres grietas espaciales. El Ianui de Cogiro en realidad atravesó el espacio. Si fuera el Cogiro original, definitivamente no podría hacer esto, y todo lo que podía hacer era dejar que Ianui atravesara el espacio y apareciera desde tres ángulos. Pero ahora. La fuerza de Cogiro aumentó dramáticamente y tenía el poder de atravesar el espacio. Las tres grietas espaciales comenzaron a sanar lentamente después de que el poder de Ianui desapareciera. Luego se generó una enorme fuerza de succión, y la poderosa fuerza de succión succionó directamente todo el veneno de Magellan y desapareció en el vacío. Y Cogiro ya había venido detrás de Magellan cuando quedó aturdido y lo dejó inconsciente directamente con el mango de un cuchillo. Aterrador. La espada de Cogiro realmente cortó el vacío. Chasquido. Magellan miró la grieta del vacío que devoró todo su veneno y se curó gradualmente, y las gotas de sudor continuaron cayendo. Podía sentir que si el cuchillo ahora mismo cortara su cuerpo, definitivamente moriría. Pero no sé por qué, y no me lo corté directamente. Y Carter, que estaba viendo la batalla, también frunció el ceño y parecía no entender muy bien por qué Cogiro hizo esto. Pero. Cuando la mirada de Carter recorrió a los piratas y soldados navales que estaban atónitos por Astertown, también asintió claramente. Aunque Cogiro es su propio ministro de asesinatos elegido a dedo. Pero. Creció bajo la orden justa de Los Ángeles y es un buen joven en el siglo XXI. También suele enseñar a sus hijos a respetar a los mayores y amar a los jóvenes. Por eso Cogiro siempre ha sido muy amable, aunque como ministro de asesinatos, mató a muchas personas por el gobierno chino. Especialmente cuando el ejército revolucionario se ve bloqueado en la liberación de un país. A menudo se le pedirá que dispare. Pero. Cada vez que ataca, Cogiro no matará a inocentes indiscriminadamente excepto a la persona objetivo. Y el enfoque de Cogiro ahora era el mismo. Si no le importaran esos venenos, de hecho podría matar a Magellan con Ian Uy en un solo movimiento. Pero. Los que se desmayaron no tuvieron tanta suerte y definitivamente morirían bajo el veneno de Magellan. Cogiro, es bueno aturdirlo a él y a Steylbone, después de todo, con el comienzo de la era de los piratas marinos, todavía se necesita la marina para proteger a algunos civiles. Carter se tocó la barbilla y reflexionó. Aunque no se ocupa del gobierno mundial y los Draco. Pero desde el momento en que se convirtió en un dios, Carter se volvió indiferente. Solo quiere divertirse un poco con su larga vida en este momento. Y con el aumento de fuerza, ya sea la marina o no, o el gobierno mundial e im. A sus ojos, eran solo unas pocas hormigas. H. M. P. H. Pensando en ello, Carter resopló con frialdad, y el aura dominante incomparable del color del Señor Supremo en su cuerpo se derramó. Si el aura dominante del color del Señor Supremo de Aster es una cascada. El aura dominante del color del Señor Supremo de Nacarte es un tsunami de miles de metros de altura. No hay comparación en absoluto. Bajo el cuerpo divino están todas las hormigas. Cuando el aura dominante del color del Señor Supremo de Carter se extendió, todos los presentes, excepto Shien, Hulai, Kogiro y Sengoku, a quienes Carter evitó deliberadamente, todas las personas presentes, incluido este el Bonecom, se desmayaron. Después de hacer esto, Carter se dio una palmadita en el polvo del hombro como si no hubiera hecho nada. Un destello llegó al lado de Sengoku que estaba acostado y fingiendo morir. No finjas estar muerto, Sengoku. Sé que estás bien, dejaré que Ziyuan se quede con mi mano. Carter miró a Sengoku, que fingía estar muerto, con cierta diversión. Sin embargo, la técnica de los estados en guerra de fingir morir es realmente demasiado pobre, vi que los estados en guerra mano izquierda 6, la mano derecha 7, los pies están bien abiertos, para fingir ser más similares, en realidad escupen sus lenguas. Grobe. Carter, ¿son todos monstruos? ¿De quién es hijo ese Aster, tan aterrador? Mis viejos huesos se están desmoronando. Estados en guerra sabía que estaba fingiendo estar muerto y fue descubierto por Carter, por lo que saltó directamente sin fingir y siguió quejándose. Mamá, no sé cómo empezar a ser suave con Lao Tzu, porque solía tratarte como a mi propio hermano. Lo entiendo, hermano Sengoku, me equivoco, ¿verdad? Mirando a los estados en guerra que estaban revisando las viejas cuentas allí, Carter también sacudió la cabeza impotente y rápidamente hizo las paces con los estados en guerra. Pero Sengoku también tiene razón, cuando ingresó a la marina con su viejo hermano barato Carp. No solo Sengoku, sino también la hermana Tzuro siempre se ha cuidado especialmente a sí misma. Aunque esta situación se debe a su hermano y los dos son hermanos de hierro que han pasado sus vidas, realmente se consideran sus propios hermanos. ¿Hermanos Sengoku, qué piensas de Draco? Carter preguntó de repente con seriedad a los estados en guerra que estaban molestos. Por supuesto que me siento repugnante, no solo ocupando recursos, sino también mirándolos a la cara cada vez que hacen cosas, es realmente molesto. Sengoku también mostró una mirada de disgusto. El bastardo Carp en realidad nos dejó a Miri y a Tzuro para huir y convertirse en mariscal de la marina. A ver si le doy una paliza la próxima vez. Al ver que los estados en guerra seguían siendo muy vengativos después de tantos años, Carter no pudo evitar llorar por su hermano mayor durante dos minutos. Sin embargo, Carter inmediatamente sacudió la cabeza y acercó la cabeza al oído de Sengoku. No sé lo que estoy susurrando. Y el rostro de los estados en guerra cambia constantemente, de la duda, al enredo, a la firmeza y finalmente a la emoción. Así que cuando Carter se fue al final, Sengoku estaba muy feliz de ver a Carter lejos. Carter y varias personas volaron por el aire con sus alas y volaron en dirección a la isla vacía. El paisaje a su alrededor seguía retrocediendo, y Carter también estaba pensando. Con la muerte de Roger y las palabras que Roger dijo en la mesa de ejecución, la era de los ladrones del mar se inauguró oficialmente. Inumerables personas, tal vez en busca de tesoros, en busca de aventuras, o por la fama, uno tras otro se precipitaron al mar. Incluso si el frente representa lo desconocido, incluso si habrá muerte por delante, no mirarán atrás. Y Carter también sabe que la próxima gran era pertenece a su sobrino nieto barato, Mons de Luffy. Además, también quería ver hasta dónde podía darle la vuelta a este mar. Entonces, la conspiración de Carter con Sengoku es el primer hijo oscuro bajo su mando. En algún momento en el futuro, cuando este hijo oscuro estalle, será el mejor momento para derrocar al gobierno mundial. Carter pensó que era divertido ver cuán asustado se veía el grupo. Y Carter regresó poco después de Rogetum. Después de desaparecer durante mucho tiempo, Cap finalmente regresó. Y trajo de regreso a una persona, o un bebé. Wow, wow, yeah, yeah. Carter miró al pequeño pedo con la cara picada de viruela que sostenía su hermano en sus brazos, y su cabeza estuvo un poco confundida por un momento. También dije que mi hermano tacaño se escapó después de desaparecer durante tanto tiempo, y resultó que Roger finalmente le confió el niño a su hermano. Carter pensó para sí mismo. Yace parecía que acababa de nacer, por lo que lloraba todo el tiempo cuando llegaba a un entorno extraño. Roger, ese bastardo, me dio el holo Jackson antes de entregarse, y luego solo me dijo una dirección vaga, este tipo me hizo fácil de encontrar. Aunque Carg maldijo y maldijo, todavía se burlaba de hace en sus brazos muy felizmente. Serás mi nieto mayor en el futuro. Creces rápido, y cuando crezcas, comenzaré a pelear a la edad de un año y te arrojaré al gran cañón a la edad de dos, para que definitivamente seas mejor que tu bastardo papi en el futuro. Yace en sus brazos, no sé si él sintió el peligro y trató desesperadamente de escapar de los brazos de Carp. Carter también se rió cuando vio a Ace en los brazos de Carp y luego dijo en secreto en su corazón. El sistema abre el panel de propiedades de Ace. Porcas de Ace, identidad. Big Nepeu, talento. SSD clan, cuerpo. Civil, habilidad. Ninguna, habilidad. Ninguna. Evaluación. One piece el hijo de Roger, los perros de fruta ardiente no comerán. Hermano, ¿cómo planeas arreglarlo? Carp estaba bromeando con Ace en sus brazos, y cuando me escuchó decir esto, lo dijo directamente. De todos modos, el chico de Roger está muerto, será mi nieto mayor en el futuro, ¿cómo decir que tengo que criarlo bien? Carp se tocó la barbilla y reflexionó. Hermano. Carter habló de repente, también sabes que tengo una habilidad especial, ¿verdad? Puedo ver exactamente cuán talentosa es una persona. Sí. ¿Qué pasa? Carp estaba un poco desconcertado, siempre había tenido muy claro que su hermano tenía esta habilidad especial, pero Carter lo mencionó de repente ahora, no sabía lo que su hermano quería decir. Este niño heredó el talento de Roger, y sus logros futuros definitivamente no son bajos. Y Roger dijo que fue a la isla final demasiado pronto. Entonces. Quiero que este niño vaya a la aldea de los Molinos de Viento, que comience en la aldea de los Molinos de Viento y vuelva a caminar por el camino que caminó su padre. Carter pensó con la barbilla en la mano. ¿Caminar por el camino de Roger otra vez? Carter también se quedó pensando profundamente cuando escuchó esto, y luego asintió. Bien. Haz lo que dices. Pero todavía es demasiado pronto, criémoslo hasta que tenga dos años antes de enviarlo a la aldea de los Molinos de Viento. De lo contrario, no hay capacidad de autoconservación. Desde entonces, Ace ha vivido en la isla vacía. Un año después. El 5 de septiembre de 1502 en el calentario a Iyuan. Inuyasa, quien se casó hace un año, Sesomaru y Laksus también dieron a luz. La esposa de Naruto, Angel Yang, también está embarazada nuevamente. Entre ellos, Inuyasa dio a luz a una hija, que nació de Kagome e Inuyasa cuyo nombre es Mokura, Monchi de Moda. Monchi de Zua, identidad. Vigneta, talento. Bruja a más, cuerpo. Nivel civil, habilidades. Ninguna, habilidad. Ninguna. Evaluación. Una chica con grandes nervios, presta atención al perro que te morderá. El talento de Mova no es malo, al menos mucho mejor que cuando nació Inuyasa. Pero, de hecho, no es sobresaliente, incluso si alcanza la cima, es decir, la fuerza del teniente general máximo. Pero. Ahora que su descendencia no tiene talento, Carter no está preocupado en absoluto. Después de todo, hay una existencia ardiente, siempre y cuando sus cuerpos se fortalezcan en supersoldados de segunda generación. Y se somarú y rey también dieron a luz a hijas gemelas llamadas Monchi de Forever, Monchi de Instant. Monchi de Forever, identidad. Segunda nieta, talento. A más al fremon, cuerpo. Nivel civil, habilidad. Ninguna, capacidad. Ninguna. Evaluación. Una chica con grandes nervios, presta atención al perro que te morderá. Monchi de Moment, identidad. Tres nietas, talento. A más al fremon, cuerpo. Nivel civil, habilidad. Ninguna, habilidad. Ninguna. Evaluación. Una chica con grandes nervios, presta atención al perro que te morderá. Al final, Laxus dio a luz a un hijo. Después de ver el panel de atributos del nombre del niño, Carter de repente tuvo una idea en su corazón. Monchi de Naz, identidad. Segundo nieto, talento. Ese más fide dragón slayer, cuerpo. Nivel civil, habilidad. Ninguna, habilidad. Ninguna. Evaluación. No es una llama, entonces no tiene mano. Los perros de fruta quemada no la comen. El talento de Naz es bueno, y lo más importante es que la apariencia de Naz hace que Carter tenga una idea especial en su corazón. Es decir, que Natsu también vaya a la aldea de los molinos de viento y finalmente siga a Luffy para formar los piratas del sombrero de paja. Después de todo, Luffy es demasiado poco confiable y la presencia de Natsu también puede mejorar la fuerza de los piratas del sombrero de paja. De hecho, esto es todo, Carter solo quiere saber que chispas chocarán cuando los dos protagonistas poco confiables se junten. Y no sé si mi segundo nieto Natsu se enfermará, si es así, será interesante. Con el nacimiento de Natsu, la isla vacía parece pacífica. En este momento, el mar ha estado animado durante mucho tiempo. Roger abrió el telón de la era de los piratas del mar, lo que provocó que una gran cantidad de personas acudieran al mar. En primer lugar, el nuevo mundo. Se controlan un total de cuatro enormes fuerzas, la primera es el grupo pirata Thor y la armada de Waxia con el gobierno de Waxia como núcleo y el mar de Todland como base. La segunda palabra es el grupo piratas de Barba Blanca fundado por Barba Blanca. El tercero es el grupo de los 100 piratas bestias atrincherados en el país de Wano. Las últimas palabras son el ejército revolucionario que se ha estado desarrollando en la oscuridad. Estas cuatro fuerzas controlaban la mayor parte del nuevo mundo. Y el gran viaje también ha sido un flujo interminable de nuevas personas activas en los últimos años. Por ejemplo, el cazador naval aukeye miauk, el flamenco do flamingo, el pelirrojo shanks, moria y el cocodrilo de arena han surgido gradualmente en sólo un año. Han pasado otros dos años. 3 de mayo de 1504 en el calentario a Iyuan. Hace ya había sido enviado de regreso a la aldea del Molino de Viento el año pasado y entregado al ladrón de la montaña Dadán. Isla vacía apallado. Carter estaba ocioso, aburrido, tumbado en una tumbona tomando el sol. Carter. Carter. En ese momento, Kaop se precipitó frente a Carter emocionado, y fue seguido por un hombre con una capa. ¿Qué pasa, hermano? Carter estaba un poco desconcertado. Dragón, ¿por qué has vuelto también? Así es, la persona detrás de Carp es el dragón. Tío. El dragón saludó, luego se quitó la capa, revelando un pequeño bebé dentro. Eh. Carter también arqueó las cejas cuando vio esta escena. Calculando el tiempo era de hecho el momento en que nació Luffy, justo ahora porque el dragón vestía una capa pesada. Entonces Carter no encontró a Luffy. El pequeño Luffy yacía en los brazos del dragón, aunque corrió todo el camino, duermió muy dulcemente, digno de heredar los excelentes genes de la familia Monchi. Carter, ven a ver a mi nieto. Mi propio nieto. Kaop tiró emocionado a Catra frente a Luffy. En este momento, Luffy todavía dormía dulcemente y todavía tenía algunas pelusas negras en la cabeza. Aunque se parece mucho a un dragón, el color de su piel no se parece en nada al de un dragón, sino que es muy blanca. El sistema abre las propiedades de Luffy. Monchi de Luffy, identidad. Segundo sobrino, talento. Familia S más D, cuerpo. Nivel civil, habilidad. Ninguna, habilidad. Ninguna. Evaluación. Dios del Sol. Llama. ¿No es eso solo tener manos? Los perros de fruta quemada no la comen. El talento de Luffy no es particularmente alto, es solo nivel S, pero... Se estima que será una combinación particularmente alta con la fruta de Nika. Después de que Luffy coma la fruta Nika, se estima que el nivel de talento se elevará directamente al nivel SSS. Después de que Lon le entregó a Luffy a Carter, también regresó al ejército revolucionario lo antes posible. Vale la pena mencionarlo. Este tipo Lon es exactamente igual a Carp, y no dice quién es la madre del niño, pero a Carter no le importa, después de todo, si es necesario, definitivamente se lo dirán a sí mismos. Dos años después. Año 1506 del calentario a Iyuan. Isla vacía apayado. Luffy tenía dos años en ese momento. Tía Lingling. Quiero beber. Luffy corrió hacia Lingling con un cigarrillo y dijo felizmente. Y Matsu corrió con él de mala gana, queriendo alejar a Luffy. Luffy, no molestes a la abuela, está bien, todavía eres demasiado joven para beber. No me importa si quiero beber, quiero que el tío Laksus beba así. Luffy parece muy terco, como si no pudiera beber alcohol, no se detendría. Eso tampoco está bien. Vamos. Diciendo eso, quise alejarlo. Luffy. No puedes beber alcohol, pero tengo jugo de naranja aquí, ¿lo quieres? Bien. Luffy asintió con la cabeza sin dudarlo. Esto dejó atónito a Natsu, ¿no dijo que absolutamente quería beber ahora mismo? De hecho, este no es el caso de Luffy obediente, principalmente porque Lingling realmente lo vencerá, por lo que aprende a comportarse bien y básicamente no refutará a Lingling. Luffy Naz, estás ahí, te llevaré a algún lado. Carter no esperó a que Luffy y Natsu respondieran, lo recogió y salió, mientras Carve ya estaba esperando allí. Un día después. El ardiente sol rojo sale y la luz del sol brilla a través de las hojas como una pequeña luz de estrellas, rociando el pavimento. Temprano en la mañana. Aunque todavía había un toque de frescor en el aire, los aldeanos de Windmill Village ya estaban ocupados y prósperos. Carter y Carve desplegaron sus alas y descendieron lentamente del aire hacia la aldea de los Molinos de Viento. Después de no haber regresado a la aldea de los Molinos de Viento durante mucho tiempo, la aldea de los Molinos de Viento que alguna vez fue familiar se ha vuelto diferente, y Carter saludó felizmente a los aldeanos que pasaban por allí. Aunque no han regresado durante mucho tiempo, Carter y Carve han recuperado hace mucho tiempo su apariencia juvenil debido a su evolución a tres generaciones de cuerpos divinos. Y Carter y Carve aparecen a menudo en los periódicos, por lo que aquellos que conocen a Carter y Carve también lo recuerdan. Carter y su grupo caminaron lentamente por las calles de la aldea de los Molinos de Viento. Natsu y Luffy. ¿Alguna idea de a dónde llevarlos a los dos? Preguntó Carve, que caminaba detrás. No lo sé. No lo sé. Natsu y Luffy estaban confundidos, porque un segundo él todavía estaba esperando el jugo de naranja de la tía Lingling, y al segundo siguiente su tío y su abuelo se lo llevaron. Por supuesto. El propósito del viaje de Carter y Carve es entregarle a Luffy y Natsu a Dadan. Vale la pena mencionarlo. Dadan es un bandido atrincherado en las colinas de Colvo que vive del robo. Pero. Los bandidos del Monte Corpo, liderados por Dadan, son gente muy amable, y solo roban a los piratas. Nunca atacan a los civiles. Por lo tanto, cuando Carter le preguntó a quién se le debería dar apoyo a Carve, no dudó en recomendarlo. Oye, oye. Oye el abuelo te llevó al Monte Corpo, donde hay un grupo de ladrones. Dijo Carve, mirando a Luffy y Natsu. ¿Vas a luchar contra los bandidos? Déjamelo a mí y puedo. Diciendo eso, Luffy también hizo una pose fuerte. Es solo que el brazo sin dos carnes no es convincente sin importar cómo lo mires. No lo es. Un tonto. Te llevé allí, pero te dejé vivir allí en el futuro, y tu hermano hace también vive allí. Carve golpeó rápidamente a Luffy y continuó. Vuelve, abuelo. Luffy se cubrió la cabeza con una bolsa grande y dijo con agravio. ¿No son todos los ladrones de la montaña todas personas malas? ¿Por qué vivir con ellos? Al mirar la apariencia de Luffy, el humor de Carve no pudo evitar mejorar y se rió. De hecho, son muy amables, y solo robarán a los piratas y, a menudo, protegerán la aldea de los molinos de viento. De lo contrario, yo, el mariscal de la marina, los habría arrestado en la cárcel hace mucho tiempo. Dado que el propio Carve se convirtió en mariscal de la marina, ya no arrestará a las personas por su identidad. En cambio, tienen su propio juicio para considerar si esta persona debe ser atrapada. Y estas personas no solo protegen la aldea de los molinos de viento, sino que también luchan contra los piratas, por lo que, en opinión de Carve, definitivamente son buenas personas. Pero quiero decirte de antemano que tu hermano hace se fue a vivir con Dadán muy temprano, por lo que es muy probable que tenga una mala personalidad. Si no se llevan bien, pedirán sus propias bendiciones. Dijo Carve mientras guiaba a Carter y los demás hacia la dirección del Monte Corpo. No a menudo. Una interminable cadena montañosa verde apareció frente a Carter y los demás. Un árbol imponente. Es como un arroyo que fluye. De vez en cuando, los insectos cantan, los pájaros cantan y se escucha el rugido de las bestias salvajes. Este es el Monte Corpo. La aterradora zona del Monte Corpo se extiende por casi mil kilómetros y casi divide en dos la isla donde se encuentra el pueblo de los molinos de viento. Carter también venía por primera vez. Frente a una cadena montañosa tan majestuosa, no puedo evitar maravillarme. Vamos. Todavía hay un camino por recorrer. Dijo Carpe y se sumergió de cabeza en la jungla. Pasó otra hora más o menos. Carter y su grupo finalmente llegaron a su destino. A mitad de la montaña, hay un lugar llano y se levanta una enorme cabaña. Los muros perimetrales están cubiertos de púas de alambre, que parecen fáciles de defender y difíciles de atacar. Dadan. Carpe hizo un movimiento de Dantian sin aliento, y luego un gran grito brotó de su boca. Una voz muy fuerte y fuerte, como si quisiera volar la casa del cerdito como un lobo feroz. Bump. La puerta de la cabaña se abrió de una patada directamente desde adentro. Una mujer gorda de cabello naranja con un enorme palo de madera en la mano salió del interior, escudriñó el entorno circundante con saña y rugió inconscientemente. Déjame ver qué tipo que no tiene ojos largos se atreve a venir a mí para causar problemas, pero sólo habló a medias. Sus ojos no lo hicieron bien cuando se dirigieron a Carter, pero cuando vio a Carter purgándose la nariz a un lado. De repente. Una corriente fría se precipitó directamente desde las plantas de los pies hasta la cubierta espiritual celestial. Los ojos estaban rectos y los mocos se quedaron sin siquiera saberlo. ¿Karp? Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y su rostro cambió de ira a miedo e inquietud. Dadan. ¿Por qué estás aquí de nuevo? Bueno. Hay dos niños que les gustaría que los ayudaras a traerlo. Diciendo eso, Cap empujó directamente a Luffy y Matsu frente a Dadan. Estos dos tipos son mis nietos, y te los entregarán más tarde. ¿Nieto? ¿Cómo es que hay dos más? Además el último ya tiene tres, ¿cuántos nietos tienes? Dadan estaba muy reacio, después de todo, un hace dejó que los pollos imitadores volaran perros, y ahora hay dos. Y Dadan miró a Luffy y Matsu. Luffy tuvo suerte de no hacer ejercicios, como un niño. Y Matsu es escandaloso, ya que Matsu ya tiene cuatro años, a menudo entrena con Ichigo. Entonces, la altura de Matsu ya es de aproximadamente 1,05 de alto, y los músculos debajo de su cuerpo están abultados como globos. Esto la hizo sentir conmocionada en su corazón, sintiendo que si Matsu también viniera, más el chico de Ace, se estima que toda la cabaña se volcaría. ¿Qué tal si qué? Preguntó Cap. No lo traigas. Dadan está muy decidido. Bueno, no regreses, te llevaré directamente a intercambiar la recompensa. Diciendo eso, Cap se pellizcó el cuello y miró a Dadan amenazadoramente. No te enojes tanto, estoy bromeando, las palabras de Lord Carp naturalmente deben ser escuchadas. Dadan lo olvidó. Carp no es un buen tipo, es un mariscal. Entonces, bajo la amenaza de Carp, Dadan finalmente dejó que Natsu y Luffy se quedarán. Y los prestatarios aquí en Dadan han cambiado del original Asa III. Después de obtener el consentimiento de Dadan, Carp también mostró una sonrisa de satisfacción. Carter, por su parte, también sonrió al ver esta escena. Pero. Tan pronto como las palabras cambiaron, Carter también recordó a Ace. ¿Qué pasa con Ace? No lo he visto en mucho tiempo. Sí. ¿Qué pasa con Ace, ese pequeño fantasma? No salgas a ver al abuelo. Carp parecía enojado. Ace. Tu abuelo vino a buscarte. Cuando Dadan escuchó esto, inmediatamente gritó a la cabaña de atrás. Pasaron unos minutos. Un pequeño budían con la cara picada de viruela y una curita en la cara salió muy impaciente. Subconscientemente dijo. ¿Quién está buscando al tío Ben si estás aburrido? Dadan escuchó que todos estaban asustados y estúpidos, Ace en realidad se llamó tío Ben frente a Carp, se acabó, Carp quiere culparme por no poder educar. ¿Tío Ben? Kodak, Kodak. Carp apareció de repente detrás de Ace y siguió presionando sus dedos en su mano para hacer sonidos de Kodak. ¡Bump! Carp golpeó fuertemente a Ace en la cabeza. No llames abuelo, olvídalo, incluso te llamas tío Ben. De repente, Ace estaba tirado en el suelo con una gran bolsa en la cabeza. Toque. Carp apareció detrás de Dadan nuevamente y golpeó a Dadan en la cabeza. Dadan también estaba tirado en el suelo con una gran bolsa en la cabeza. ¿Por qué tengo que golpearme a mí también? Todo es culpa de tu incapacidad para educar. Carp resopló. Abuelo Vol, Natsu, ustedes también están aquí. ¿Pero quién es esta pequeña cabeza fantasma? Ace también encontró a Carter y Natsu, pero aún no había visto a Luffy y no sabía quién era Luffy, así que señaló a Luffy y preguntó. ¡Uh! Carp asintió. Hermano Ace. Me quedaré aquí en el futuro. Natsu agitó sus manos emocionado. Mi nombre es Monchi de Luffy. Me encanta comer carne. Luffy se presentó emocionado cuando escuchó esto. ¿Cómo? Este pequeño espíritu, ¿verdad? Es mi nieto y seré tu hermano Ace en el futuro. Carp vio que su nieto estaba muy enérgico y se rió felizmente. ¿Este pequeño fantasma? ¿Cuándo mi hermano? Demasiado débil, ¿eh? Ya no lo quiero. Ace miró al flacucho Luffy y dijo con desaprobación. Toca. Carp golpeó directamente a Ace nuevamente y dijo. No te estoy preguntando si lo quieres, pero debes hacerlo, es tu hermano. Está bien. Ace sostuvo las dos grandes bolsas en su cabeza y dijo enojado. ¿Pero has sido perezoso después de todos estos años? Deja que Natsu juegue contigo. Sugirió Carp de repente. Está bien. Natsu, no digas que te estoy intimidando. Ace está muy seguro. Hermano Ace. Soy muy fuerte. Natsu tampoco estaba asustado, y luego los dos caminaron hacia el medio del claro, poniendo una postura y luchando al borde de estallar. Carter también observó esta escena con interés, aunque Ace es un año mayor y tiene un talento mayor que Natsu, pero Natsu ha sido arrastrado por Kenachi e Ichigo después de todo, por lo que el ejercicio también es muy duro. Y aunque hace a menudo puede encontrarse con piratas aquí en las montañas Corugo, después de todo, es el mar de China Oriental más débil, por lo que no es fácil decir cuánto ha mejorado la fuerza. Por lo tanto, es realmente difícil decir quién gana y quién pierde esta batalla. Carter inmediatamente sacó a la luz el panel de propiedades de las dos personas. Porcas de Ace, Identidad. Big Mepeu, Talento. Familia SSD, Cuerpo. Nivel Mayor, Habilidad. Habilidades físicas primarias, Habilidad. Ninguna, Evaluación. One Piece el hijo de Roger, los perros de fruta ardiente no comerán. Monchirenaz, Identidad. Segundo Nieto, Talento. S Masfire Dragon Destroyer, Cuerpo. Nivel Mayor, Habilidad. Habilidades físicas primarias, Rugido del Dragón de Fuego, Golpe de Ala del Dragón de Fuego, Puño de Hierro del Dragón de Fuego, Habilidad. Ninguna, Evaluación. No es Llama, entonces no es una mano. Los perros de fruta quemada no la comen. Aunque Ace es un año mayor, creció en una pacífica aldea de molinos de viento después de todo, así que aunque su cuerpo ha alcanzado el rango de mayor. Pero. Las habilidades están ausentes excepto por una técnica física rudimentaria. Por otro lado, mira a Natsu. Fue bajo el entrenamiento de sus hermanos y hermanas que su fuerza mejoró enormemente. Especialmente la magia asesina de dragones, ha dominado tres movimientos y también ha dominado las habilidades físicas. Si no fuera por su condición física, Carter habría querido enseñarle a Nabi Six. ¿Está listo Natsu? Bueno. No digas que te estoy intimidando cuando pierdes. No te preocupes, hermano Ace. Soy fuerte. Diciendo eso, Natsu también hizo una pose fuerte, pero no tenía dos brazos carnosos, y no parecía ser tan convincente. Está bien. Estoy dentro. Ya veo. Ace sacó una tubería de agua caliente por detrás, la hizo girar y corrió hacia Natsu. Pensó que Natsu era más joven que él y definitivamente no podría vencerse a sí mismo, por lo que quería derribarlo lo más rápido que pudiera. Pero. Juzgó mal la fuerza de Natsu. Mirando al amenazante Ace, especialmente si todavía tiene un tubo de hierro fundido en la mano, naturalmente, Natsu no podría ser lo suficientemente estúpido como para luchar con él en combate cuerpo a cuerpo. Vi a Natsu, que hizo un gesto de trompeta en su boca con una mano, y luego bebió ligeramente en su boca. El rugido del dragón de fuego. De repente, una llama feroz tomó la forma de una trompeta y golpeó hacia Ace. La velocidad de la llama fue extremadamente rápida, y no tardó mucho en alcanzar a Ace no muy lejos. La temperatura abrasadora pareció quemar a Ace. Fuego, llama. Las pupilas de Ace se encogieron e inmediatamente rodó hacia un burro a su lado, antes de que pudiera esquivarlo. El rugido del dragón de fuego golpeó directamente donde Ace estaba parado. ¡Bum! Una violenta explosión sonó y, cuando el humo se disitó, un pozo negro como la boca del lobo apareció en la línea de visión de Ace. Goa Ace inconscientemente tragó un bocado de saliva. Madre es un niño de cuatro años. Ace tenía 10,000 caballos de hierba y barro corriendo en su corazón, y solo quería decir que no pelearía, pero Natsu no le dio la oportunidad de hablar en absoluto. Digno de ser el hermano Ace. Es tan poderoso que puedes esquivarlo a voluntad. Entonces prueba este truco. Puño de hierro del dragón de fuego. Los puños de Natsu estaban en llamas, y con la fuerza de sus pies, de repente se disparó hacia Ace. No lo es. Espera, ante el repentino ataque de Natsu, todo el cuerpo de Ace estaba entumecido, que soy tan poderoso. Obviamente eres tú. El surco también puede escupir llamas. Meid, ¿quién puede escupir fuego de un niño de cuatro años? Aunque Ace pensó en su boca, su cuerpo esquivaba constantemente los ataques de Natsu. Cada vez que intentaba detener a Natsu, Natsu liberaba sus habilidades nuevamente. Por un tiempo, Natsu estaba muy feliz, mientras que Ace estaba amargado y solo podía esquivar a toda prisa. Las habilidades de Natsu son impresionantes, pero son demasiado exigentes físicamente. Entonces, después de un tiempo, todo el cuerpo de Natsu yacía jadeante en el suelo sin poder moverse. El hermano Ace es demasiado poderoso, perdí. Naz, que ya no tenía fuerza física, admitió inmediatamente la derrota. Ace también se quedó atónito cuando escuchó esto, pero como Natsu ya había admitido la derrota, no había necesidad de hablar más. Después de todo, me persiguieron por todas partes hace un momento, y es una pena decirlo. Carter, al costado, no pudo evitar reír cuando vio esta escena, fue realmente divertido. Yace miró a Natsu en el suelo y las marcas quemadas a su alrededor, y secretamente decidió en su corazón que también encontraría una fruta demoníaca que pudiera escupir fuego en el futuro. El tiempo es como una flecha, el tiempo es como un caballo blanco que pasa por la brecha, fugaz. Catorce años después. Año 1520 del Calentario Aiyuan. Mar del Este, Windmill Villaje. Dos hombres que parecían tener unos 20 años caminaban lentamente por las calles de Windmill Villaje. Papá. Este es el pueblo de los molinos de viento. Es tu ciudad natal, papá. Laxus y Carter caminaban por las calles de Windmill Villaje. Han pasado 14 años y muy pocas personas en Windmill Villaje conocen a Carter, y las pocas personas que quedan ya están muriendo. Sí. No está mal, ¿verdad? Preguntó Carter retóricamente. Está bien, es un poco más pequeño. Laxus no pudo evitar quejarse. Pasaron 14 años y finalmente llegó el momento de que Luffy y Natsu se hicieran a la mar. En cuanto a Ace, se fue al mar hace cuatro años. Como si fuera el destino, Ace todavía formó su propio grupo pirata, todavía comió la fruta quemada y finalmente fue a desafiar a Barbablanca no hace mucho, y finalmente fue convencido por Barbablanca para unirse al grupo pirata de Barbablanca y se convirtió en el capitán del segundo equipo de los piratas de Barbablanca. En cuanto a Luffy, también conoció a Shanks en la taberna de Machino cuando tenía siete años. Ese año, Shanks perdió un brazo en el mar de China Oriental, lo que conmocionó a casi todo el mar. Después de todo, Shanks es un pirata marino que se ha elevado en el Nuevo Mundo y se ha convertido débilmente en el cuarto grupo pirata más fuerte del Nuevo Mundo. Y una potencia tan aterradora en realidad perdió un brazo en el mar de China Oriental. Y desde ese día, Luffy también se ha añadido un sombrero de paja en la cabeza, y el mantra se ha convertido en Mi nombre es Monchi de Luffy, y soy el hombre que quiere ser One Piece. Esto hizo que Barb lo golpeara cada vez que lo escuchaba, después de todo, su nieto quería ser un marino o un pirata, no tenía opinión. Pero. Ahora Shanks se ha llevado a su nieto, y él realmente grita todos los días que quiere ser el hombre de Roger. Esto no va a funcionar. Esta vena de mi familia Monchi no se puede romper aquí en mí, y la sexualidad de Luffy debe ser retraída. Entonces, cada vez que Luffy lo decía, Cap tenía que golpearlo. Y Luffy también comió la fruta nica después de conocer a Shanks. En cuanto a las palabras de Naz. Debido a su propio arreglo, ha estado esperando a que Luffy se vaya al mar juntos, y su fuerza también avanza constantemente. Y recientemente, finalmente llegó casi el momento de que Luffy y Natsu se fueran al mar. Entonces Carter y Lachsus se reunieron para despedirlos a ambos. Y para este día, Lachsus también hizo un gran esfuerzo para preparar una fruta demoníaca para Natsu que era muy adecuada para él. La velocidad de los dos era muy rápida, y pronto llegaron a la cabaña de Gadan. Naz. Luffy. La Otsu vino a verte. Lachsus estaba enojado y rugió directamente. Al escuchar este gran rugido, toda la cabaña de repente se volvió un desastre y un perro volador de pollo saltó hacia atrás. La puerta de la cabaña también se abrió. Los bandidos originales pensaron que era un ataque enemigo, por lo que estaban muy atentos uno por uno. Y después de ver a Carter, inmediatamente soltó su corazón. Debido a que Carter a menudo viene a ver a Luffy y a Natsu, muchos de los bandidos aquí conocen a Carter. ¿Lord Carter? ¿Vienes? Un ladrón de la montaña se acercó rápidamente y dijo respetuosamente. Uh. ¿Qué pasa con Natsu y Luffy? Cada sintió. Deberían haber ido a entrenar. Todavía en el antiguo lugar. Uh, está bien. Cuando Carter escuchó esto, llegó a Lachsus hacia un valle. El viejo lugar en la boca del ladrón en realidad fue abierto por Luffy y Natsu y Saab para el entrenamiento. Y cuando Carter abrió una pequeña estufa para ellos, los entrenaría aquí. Entonces Carter fue naturalmente menking, llegó a Lachsus en círculos y llegó a un gran claro. En este momento, había dos figuras en el campo que seguían chocando, y de vez en cuando había secuelas que afectaban el suelo, quemando directamente el suelo o siendo expulsados de la grieta de la carretera por el ataque de Luffy. Natsu y Luffy, que están peleando, también descubren la existencia de Carter. Los dos hombres llegaron al lado de Carter lo más rápido que pudieran. Tío abuelo. Abuelo. ¿Qué estás haciendo aquí? Dijeron emocionados Natsu y Luffy. Ja ja ja. ¿No vas al mar? Iré a despedirte. Y el padre de Natsu también vino. Carter se volvió de lado, revelando a Lachsus detrás de él. Papá, ¿por qué estás aquí? Natsu no mostró mucho entusiasmo. Después de todo, Natsu llegó aquí al Monte Colvo muy temprano, y Lachsus nunca ha venido, así que... Aunque Natsu todavía recuerda a Lachsus, no es tan bueno como imaginaba. Niño apestoso. ¿Es tan infeliz ver a papá? La herencia de la línea de sangre perteneciente a la familia Monchi surgió de repente. ¿Qué dices que es la línea de sangre de la familia Monchi? Eso es golpear a un niño. Al ver a Natsu tan frío, Lachsus también se enojó y lo golpeó directamente en el cerebro. Oh, rugido crítico. Una gran bolsa roja apareció instantáneamente en la cabeza de Natsu. Ja ja ja. Luffy no pudo evitar sujetar su estómago y reír cuando vio a Natsu así. ¿De qué te ríes? Toque. Lachsus también golpeó a Luffy en la cabeza, y en un instante Luffy también estaba acostado junto a Natsu con una bolsa grande. Me duele tanto, ¿por qué me golpeas? No soy tu hijo. Dijo Luffy agraviado sujetándose la cabeza. Soy tu primo. Y solo diré que es útil, pero no lo diré. Dijo Lachsus con el destoraje. Has hablado. ¿Cómo se llama más suave? También eres demasiado voluntarioso, ¿verdad? Luffy no pudo evitar quejarse. H.M.P.H., esto es una herencia, ¿sabes? Además, mi papá es más voluntarioso, dijo Lachsus a medias y se cayó directamente, porque ya había sentido la intención asesina detrás de él. A Carter no le importaba Lachsus, pero miró al enemigo Natsu y Luffy. Monchi de Naz, identidad. Segundo nieto, talento. S.M.S. Fire Dragon Destroyer Wizard, cuerpo. Teniente General, habilidad. Advanced Tricolor Dominaring, avanzado Navis X-Style, rugido del dragón de fuego, golpe de ala del dragón de fuego, puño de hierro del dragón de fuego, habilidad. Ninguna, evaluación. ¿No es una llama, entonces no es una mano? Los perros de fruta quemada no la comen. Monchi de Luffy, identidad. Segundo sobrino, talento. S.S.S.M.S. Helios Luffy, cuerpo. Teniente General. Habilidad. Dominación Tricolor Avanzada, Navis X, segunda marcha, tercera marcha, cuarta marcha, habilidad. Fruta de goma, evaluación. Dios del sol. Llama. ¿No es eso solo tener manos? Los perros de fruta quemada no la comen. Mirando el panel de atributos de Natsu y Luffy, Carter también asintió y preguntó. Naz. Tu padre te ha preparado una fruta del diablo, ¿quieres comerla? Fruta del diablo. Natsu también se puso a pensar profundamente cuando escuchó esto, después de todo, comer la fruta del diablo tendrá grandes debilidades. Pero. Después de pensarlo brevemente, Natsu también decidió comer la fruta del diablo. Porque durante el entrenamiento, Natsu descubrió vagamente que su tasa de crecimiento se había ralentizado. Debes saber que es tres años mayor, y ahora Luffy lo ha alcanzado, así que después de pensarlo, todavía decide comer la fruta del diablo. Naz. Yo como. Pronto. Laxus colocó la fruta del dragón frente a Natsu. Goa. No sé por qué, en el momento en que Natsu vio la fruta del dragón, se sintió profundamente atraído por ella. La fruta del diablo frente a él parecía tener poder mágico, y su cuerpo también le estaba diciendo que comiera esta fruta. No, porque Natsu se tragó directamente toda la fruta del dragón. Y su panel de propiedades está cambiando. Monchi de Natsu, identidad. Segundo nieto, talento. Dios dragón de fuego SSS más Natsu, cuerpo. Teniente general, habilidad. Dominación tricolor avanzada, estilo 6 de la armada avanzada, rugido del dragón de fuego, golpe de ala del dragón de fuego, puño de hierro del dragón de fuego, transformación del dragón de fuego, transformación de medio dragón, aliento del dios dragón, habilidad. Fruta del dragón de fuego, evaluación. No es una llama, no es solo una mano. Los perros de fruta quemada no la comen. Exactamente como pensó Carter, el talento de Natsu se elevó directamente al nivel de talento SSS más después de comer la fruta del dragón. Aunque la fuerza no ha mejorado mucho. Pero. El pico que se puede alcanzar en el futuro ya ha mejorado en más de una estrella y media. Y después de sentir los cambios en su cuerpo, Natsu saltó directamente y toda la persona flotó en el aire. Entonces el cuerpo comenzó a cambiar. Las escamas de dragón en el cuerpo continúan emergiendo y la cola del dragón crece desde la posición de las vértebras de la cola. Inmediatamente después de eso, un par de enormes alas de dragón aparecieron detrás de él. Su figura siguió creciendo y, finalmente, Natsu se convirtió por completo en un dragón de llamas a los ojos de todos. Rugido. Un rugido de dragón que hizo temblar la tierra salió de su boca, y las bestias tigre en el monte Corpo parecían haber encontrado enemigos naturales, y todos encontraron posiciones para esconderse. Eso es asombroso. Q. Los ojos de Luffy brillaron con estrellas brillantes, y no pudo evitar exclamar. Dragón. Oh dragón. Natsu, puedes convertirte en un dragón. Hace mucho calor. Carter y Laxus también asintieron con satisfacción cuando vieron esta escena, porque obviamente sintieron que cuando Natsu se transformó en dragón, todo su impulso aumentó mucho, y parece que Natsu, que se transformó en dragón, debería tener un buen aumento de fuerza. Y eso es exactamente lo que pasó. Después de transformarse en dragón, la aptitud física de Natsu ha aumentado directamente en un nivel, lo que también se refleja de manera muy intuitiva en el panel de atributos. Monchi de Natsu. Identidad. Segundo nieto. Talento. SSS más Fire Dragon God Natsu. Cuerpo. Nivel máximo de Teniente General, Bendición del Dragón. Habilidad. Dominación tricolor avanzada, estilo avanzado de la Marina 6. Rugido del Dragón de Fuego, Golpe de Ala del Dragón de Fuego, Puño de Hierro del Dragón de Fuego, Dragonización de Fuego, Media Dragonización, Aliento del Dios Dragón, Habilidad. Fruta del Dragón. Revaluación. No es llama, no es eso tener manos. Los perros no comen fruta quemada. Después Natsu siguió volando en el aire y sintió los cambios en su cuerpo, también cayó del aire y volvió a transformarse en un cuerpo humano. Pero, papá, abuelo, siento que mis cambios actuales son tan grandes, el potencial parece infinito y siento que seré capaz de abrirme paso hasta el nivel general en poco tiempo. Uh. Laxus también asintió con calma cuando escuchó esto, pero sus puños apretados detrás de su espalda parecían no estar tan tranquilos como parecía. En realidad, se puede entender. Después de todo, Natsu es el único hijo de Laxus, aunque con el nivel tecnológico actual de la isla vacía, Laxus no está preocupado por la falta de talento de Natsu. Si el verdadero talento no es bueno, simplemente deja que el corazón ardiente fortalezca una ola. Pero. Sería genial si su hijo pudiera ayudarlo él mismo, así que cuando su padre dijo que encontraría una buena fruta del diablo para Natsu. Laxus estará tan dedicado a la búsqueda, y ahora al ver a su hijo cambiar tanto con su ayuda, también está muy feliz por Natsu, y al mismo tiempo tiene una gran sensación de satisfacción en su corazón. Es sólo eso. Es imposible mostrar la personalidad de Laxus, por lo que sólo puede reprimir sus emociones y mostrar una mirada de indiferencia. Uh. Carter, por su parte, no pudo evitar reírse cuando vio esta escena. Tampoco esperaba que su hijo Laxus, que no era pequeño, fuera tan arrogante. Abuelo, ¿de qué te ríes? Preguntó Natsu un poco desconcertado. No, no, no. Hay un fantasma tsundere que obviamente está muy feliz por su hijo, pero debido a que la tsundere muestra deliberadamente una apariencia muy tranquila. Carter mostró una mala sonrisa y dijo con un extraño yin y yang. ¿Eh? Natsu no reaccionó de inmediato y su cabeza estaba un poco confundida. Punto punto punto. Al ver el acercamiento de Natsu, Laxus de repente se sintió un poco ansioso, después de todo, había estado fingiendo durante tanto tiempo, realmente no podía dejarlo ir. Justo en este momento. Y Luffy a un lado levantó directamente la mano para reparar el cuchillo. Eso es correcto, eso es correcto. Justo ahora, el primo Laxus estaba obviamente muy feliz de decir, lo escuché todo. No lo hice. Laxus replicó enojado, giró la cabeza directamente y su rostro estaba un poco rojo. Obviamente lo hay, lo escuché todo, Laxus, tu corazón me lo dijo. Luffy explicó aún más ansioso cuando escuchó esto. Bastardo. Dije que no, no. Ay, y Natsu también entendió cuando vio esta escena, su padre en realidad se preocupaba mucho por sí mismo, pero no podía expresarlo muy bien. Papá. Gracias. Mirando a Luffy y a su padre, que estaban a punto de pelear, Natsu intervino muy fuerte. Verbose, verbose hasta la muerte. En el futuro, cuando vaya al mar, informaré mi nombre cuando me encuentre con alguien que no pueda ser vencido. Laxus giró la cabeza un poco sonrojado y dijo un pequeño tropiezo. Sí. Papá. Dijo Nat felizmente. Carter también está muy feliz de ver esta escena, Laxus ha crecido por completo y ha cambiado del pequeño pedo descarriado que se subió al barco de Roger sin permiso para ir al mar, al hombre muy responsable ahora, aunque todavía muy voluntarioso. Carter volvió su mirada hacia Luffy en el costado, lo miró pensativamente y dijo en secreto en su corazón, escuchar el sonido de todas las cosas. ¿Es porque bajo su propia guía, la fuerza ya está a un mundo de distancia del original? Es por eso que me desperté tan temprano para escuchar la voz de todas las cosas. Carter también siguió pensando en eso en su corazón. ¿Qué pasa, abuelo, qué estás pensando? Natsu en el costado habló de repente. Uf. Carter fue interrumpido por Natsu pensando. No. El propósito de nuestra venida hoy es echarte otro vistazo y luego enviarte la fruta del dragón, ya que nuestro propósito se ha cumplido, entonces regresaremos primero. Después de despedirse de Natsu Luffy. Dos pares de alas crecieron detrás de Carter y Laxus, incitando levemente a las dos personas a levantarse directamente del suelo y desaparecer directamente de la vista de las dos personas. Y Luffy y Natsu también se hicieron a la mar en un pequeño bote después de que Carter se fue. Aunque también se encontró con el rey del mar cercano en el camino, pero frente a Natsu y Luffy, dos potencias de nivel teniente general, un pequeño rey del mar cercano simplemente no fue suficiente para ver, atrapado directamente por Luffy, Natsu escupió fuego, y las dos personas en realidad asaron directamente al rey del mar cercano y se lo comieron. Hasta ahora. El viaje de One Piece Luffy también ha comenzado por completo. El mar, todo está tranquilo y sereno. A veces como un león rugiente, en una furia furiosa, cuando el viento está en calma, solo se puede escuchar el sonido de las olas besando las piedras de la playa. El mar de China Oriental es un mar en calma. Un enorme crucero de lujo está atracado silenciosamente en medio del mar. Hace unos minutos, dentro de este crucero de lujo, un grupo de aristócratas glamorosos o hombres de negocios empujaban vasos y cambiaban lámparas allí, charlaban y hablaban, y estuvo animado por un rato. Pero ahora. En este momento, el crucero de lujo ha perdido hace mucho tiempo la emoción de ahora. El salón de banquetes, que originalmente estaba lleno de gente, ya estaba vacío en este momento. Solo queda un poco de desorden. La risa original en este crucero de lujo ha desaparecido hace mucho tiempo, reemplazada por un sonido de matanza. Considerando que. La causa principal de esto es un barco pirata atracado junto a un crucero de lujo. Este barco pirata es la cabeza de un cisne como proa, hay barcos piratas amorosos por todas partes y la bandera pirata es un corazón rojo en el centro de la calavera. Esta es exactamente la señorita Rabdaku de los piratas de Yalita. En ese momento, el crucero ya había sido controlado por los piratas de Arita. La aristocracia y los comerciantes que originalmente estaban vestidos de manera brillante también habían sido atados y controlados. De pie en la cubierta del crucero con una maza, Arita ordena a los piratas que se dispersen en busca de artículos valiosos a bordo. En este momento. Dentro de la ubicación del almacén de la cocina del crucero. Un niño gordo con cabello rosado empujaba dos enormes barriles de vino y salía. Grobe. Un barril tan grande, esto es una bendición. No esperaba eso. Que vi, cobarde, tuvo tanta suerte de encontrar algo bueno. En ese momento, tres piratas detuvieron los dos barriles. Vamos. Kirby, probemos primero la calidad del vino. Uno de los piratas había levantado el puño y estaba listo para abrir el barril y prepararlo para una buena degustación. Eso, dijo el chico regordete de cabello rosado, conocido como Kevin, un poco tembloroso. Este es un trofeo que pertenece a los piratas, ¿verdad? Si la señorita Arita supiera que habíamos robado la bebida, habríamos muerto, ¿verdad? ¿Quién sabe si no lo dices? Pero, está bien, deja de decir tonterías y hazte a un lado. Los otros dos piratas estaban muy impacientes y arrojaron a Kevin directamente a un lado. Y sin embargo en este momento. Toque. X2. El sonido de dos enormes tapas de barriles volando llegó a los oídos de todos. Pero. Este no es el resultado de unos pocos piratas. En cambio, la tapa del barril de vino fue golpeada vigorosamente desde adentro, y el pirata gordo que estaba cerca también recibió un disparo directo. ¡Ah! ¡Qué buena noche de sueño! Vi a un chico con hombros rojos y un sombrero de paja en la cabeza salir del barril y dijo muy cómodamente. ¡Pedo cómodo! Inmediatamente después de eso, una figura apareció en otro barril, con cabello corto color cereza, ojos colgantes, pantalones cortos negros y sandalias, un brazalete negro en su muñeca izquierda y una bufanda a cuadros blanca alrededor de su cuello. Casi morimos, ¿sabes, Luffy? Así es, estas dos personas son Luffy y Indatsu, quienes se fueron al mar el otro día. No está bien. Luffy se rascó la cabeza y dijo un poco débilmente. Después de todo. Habían acordado que uno descansaría y el otro remaría, pero cuando fue el turno de Luffy, se quedó dormido. Para cuando Natsu se despertó, estaban a punto de ser tragados por un enorme remolino. Demasiado tarde para pensar. Natsu solo pudo encadenar los dos barriles para evitar que fueran arrastrados por la corriente, y luego metió a Luffy en los barriles, mientras él mismo saltó a los otros barriles. Cuando terminó con todo esto, el barco en el que viajaban finalmente no pudo soportar el desgarro del remolino, y directamente fue destrozado en pedazos. Natsu tampoco pensó en transformarse en dragón y escapar del vórtice con Luffy. Sin embargo, Luffy era el culpable de todo esto, y la comida preparada en el barco se la comió él de una sola vez. Así que en ese momento, Natsu ya estaba muy débil, además de que no sabía cuánto tiempo tenía que volar para tocar la siguiente isla. Todo lo que tenían que rezar era que el balde los mantuviera con vida. Afortunadamente, los resultados son buenos. Tengo tanta hambre, vamos a buscar algo para comer, Naz. Uh, tendrás que buscar un barco más después, Natsu y Luffy charlaron casualmente. Bastardo. Atrévete a subestimarnos. Al ver que Natsu y Luffy ignoraron su pequeña charla allí, un fuego sin nombre de repente ocupó directamente sus corazones. Fábrica. Se escuchó un sonido de espada saliendo. Los tres piratas sacaron los cuchillos largos en sus cinturas y miraron a Natsu y Luffy con ojos maliciosos. Inmediatamente, los tres corrieron directamente hacia Natsu y Luffy con cuchillos. Y Luffy y Natsu seguían charlando casualmente, como si no hubieran notado el movimiento de los tres. Ten cuidado. Kevi no pudo evitar exclamar, aunque era un pirata que también era un pirata de los piratas de Arita. Pero Kevi se vio obligado a subir al barco, y Kevi fue muy amable. Así que no quiere que Luffy y Natsu mueran a manos de los piratas. Sin embargo, la escena que sucedió directamente dejó a Kevi con la mandíbula caída. Vi a Natsu y Luffy, que estaban charlando casualmente, cuando el pirata estaba a punto de acercarse. Natsu miró a los tres piratas y dijo irritado. Molesto. Entonces salió una energía invisible y los tres piratas se desmayaron directamente a los pies de Natsu y Luffy. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Los ojos de Kevi estaban a punto de salirse de sus órbitas y las salpicaduras de sangre que había imaginado no aparecieron, pero no sabía qué estaba pasando. El chico del lado opuesto solo miró a los tres piratas y se desmayó directamente. Hola. Hola. ¿Hay algo para comer? Luffy sonrió y le dijo a Kevi, que estaba aturdido a un lado. Puede que haya fruta allí. Kevi señaló rígidamente una caja en la esquina. Por fin algo para comer. Gracias. Luffy abrió la caja directamente y, efectivamente, había una caja entera de manzanas dentro. Luffy se la comió directamente y Natsu lo vio y se acercó para tomar algunas y se las comió. Después de todo, no había comido en mucho tiempo. Kevi miró a Natsu con algo de miedo, después de todo, justo ahora hizo que los tres piratas se desmayaran directamente con solo una mirada. En cambio, el hombre del sombrero de paja es más tranquilizador. Bien. Tu nombre es Kevi, ¿verdad? Dijo Natsu casualmente mientras mordía la manzana en su boca. Ah. Sí, sí. Tan pronto como escuchó la voz de Natsu, Kevi se asustó tanto que todo su cuerpo explotó. Aquí hay un área marítima cerca del reino de Goya, no sé exactamente dónde dijo Kevi. HMM. Al escuchar esto, Natsu no continuó preguntando, después de todo, no parecía que lo supiera. Ese, ese. ¿Cómo debo llamarte? Dijo que vi débilmente. Ja ja. Mi nombre es Monchi Delphi y soy el hombre que quiere convertirse en One Piece. Tan pronto como Luffy escuchó que alguien se preguntaba, inmediatamente presionó su sombrero de paja con una mano y extendió la mano hacia el cielo con la otra y dijo en voz alta. Mi nombre es Monchi Delphi. Naz, solo llámame Natsu. Natsu dijo su nombre directamente. One Piece. Ese es el hombre con la fortuna más rica del mundo. ¿De verdad puedes convertirte en One Piece? Cuando Kevi escuchó que el sueño de Luffy era convertirse en One Piece, inmediatamente se sintió muy increíble. No es que pueda convertirme en una pregunta, pero si quiero convertirme en One Piece, entonces debo convertirme en One Piece. Dijo Luffy en voz alta. ¿Y tú? ¿Existe algún sueño? Preguntó Luffy retóricamente. Yo, quiero ser un almirante y atrapar a todos los piratas. Tan pronto como Kevi escuchó la pregunta retórica de Luffy, aunque no estaba seguro en su corazón, todavía contó su sueño. Al ver que Luffy y Natsu no hablaban, Kevi bajó repentinamente la cabeza nuevamente. Seguro, también debes pensar que mi sueño es muy ridículo, ¿verdad? ¿Qué sueño tan asombroso? De repente, Luffy dejó escapar una exclamación. ¿Eh? Kevi también levantó la cabeza cuando escuchó esto, y vio a Luffy y Natsu mirándolo con admiración. ¿Cómo pueden ser ridículos los sueños? Ya que tienes un sueño, ve y hazlo realidad. Luffy presionó la cabeza de Kevi con una mano y dijo con seriedad. ¿Está realmente bien el mío? Preguntó Kevi. Eso es seguro. Dijo Luffy en voz alta mientras estiraba los puños hacia el cielo. Señor Luffy. Kevi ya estaba mirando la figura de Luffy con lágrimas en los ojos en este momento. Y en este momento. ¡Bum! La plataforma sobre la cocina se abrió de golpe con un enorme agujero. Kevi. Entonces se escuchó un sonido como el de un taladro eléctrico femenino alargado, un sonido áspero como el de una uña al rascar una pizarra. Kevi, que todavía estaba llorando. Tan pronto como escuchó esa voz, fue como un ratón que se encuentra con un gato, y tembló por todo su cuerpo y su rostro estaba lleno de pánico. Dije, ¿por qué no te he visto en tanto tiempo, Kevi? Una figura como un globo bloqueó directamente el gran agujero que ella rompió. A través del gran agujero, Natsu y Luffy vieron a una mujer gorda con la cara picada de viruela aparecer a la vista. ¿Estás conspirando con forasteros para traicionarme? ¿Kirvi? Toque. Siguió un sonido de una maza golpeando el suelo, lo que inmediatamente hizo temblar levemente a Kevi. No te atrevas, no te atrevas, no te atrevas. Tan pronto como escuchó a Yalita decir esto, toda la persona de Kevi tembló de miedo, e inconscientemente refutó rápidamente esa mirada de desperdicio. Inmediatamente hizo enojar un poco a Luffy, y golpeó directamente a Kevi en la cabeza. ¿No vas a ser un almirante bastardo? No tires la toalla aquí. Luffy gritó en voz alta. Almirante. Cuando Yalita escuchó esto, no pudo evitar reír y miró a Kevi con cara de burla. ¿Sólo Kevi? ¿Y el almirante? Ja ja ja. Kirby. ¿Quién es la mujer más hermosa de este mar? Entonces Arrita miró a Kevi con una sonrisa y preguntó. Sí, tan pronto como escuchó la pregunta de Yalita, toda la persona de Kevi se enderezó e inconscientemente dijo que era Arrita. Pero. Pensando en lo que dijo Luffy, el corazón de Kevi también se enredó. Sí, no importa quién sea, no es Yalita, eres una mujer gorda y fea de todos modos. Me convertiré en almirante y acraparé a todos los piratas. Kevi cerró los ojos y de repente gritó todas las palabras de su corazón. Se acabó. Kevi se atreve a llamar a Yarrita mujer gorda. Esto está muerto. Los piratas que los rodeaban se asustaron cuando escucharon que Kevi en realidad llamó a Arrita mujer gorda. Debes saber que Yalita odia que la gente la llame mujer gorda, y se volverá loca cada vez que lo escuche. Kevi. Yarrita estaba tan enojada que tenía la frente magullada y los dientes crujían, como si fuera a descargar a Kevi en ocho pedazos. De repente, la maza en su mano se estrelló directamente contra la cabeza de Kevi. Se acabó. Los piratas circundantes también cerraron los ojos directamente, después de todo, esta escena de disparos directos a la cabeza era demasiado cruel. Sin embargo. Los gritos que imaginaron no sonaron, y los piratas también abrieron los ojos uno tras otro. Vi a Luffy sujetando fácilmente la maza con una mano y le dijo a Kevi con una cara de admiración. Es realmente demasiado poderoso Kevi, tu sueño es demasiado bueno, no puedes morir aquí. Yo haré el resto. Mientras hablaba, Luffy usó la fuerza de su mano y aplastó directamente la maza de Arrita. ¿Qué? El pensamiento simplemente vino a la mente de Arrita, y luego Luffy la golpeó directamente en el estómago. De repente, Yarlita voló directamente boca abajo, desapareció en el cielo y se convirtió en una estrella fugaz. Voló Arrita. Corre. Punto punto punto. Al ver esta escena, los piratas que los rodeaban se asustaron de repente y corrieron hacia los alrededores. Saltaron al mar, y unos minutos después, el enorme crucero y el barco pirata solo quedaron con Natsu, Luffy y Kevi. El señor Luffy es tan fuerte. En el mundo que conoce Kevi, Arrita ya es muy poderoso, pero una persona así es golpeada directamente por Luffy. Justo cuando Luffy y los demás pensaron que el asunto había terminado. Auge. Un enorme proyectil cayó directamente no muy lejos del barco. La marina viene. Corremos, Luffy. Dijo Natsu y agarró a Kevi directamente, y luego encontró un pequeño bote y saltó. Oh. Huye. Luffy, que escuchó esto, también reaccionó, después de todo, los piratas se esconderán de la marina, y de repente Luffy saltó arriba y abajo emocionado. Y después de que Luffy subió al bote, Natsu, que estaba a punto de irse, de repente escuchó una voz. Espérame. Se escuchó una agradable voz femenina, y luego una chica con cabello naranja voló y aterrizó directamente en el bote de Natsu. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te subiste al barco sin permiso y...? Se quejó Natsu mientras miraba a la hermosa chica de cabello naranja que llevaba un gran paquete frente a él. No digas tonterías, viene la marina, corre. Nami interrumpió directamente las palabras de Natsu y gritó en voz alta. Parachoques. Un proyectil tras otro caía alrededor del barco. ¡Ah! Morir es morir. Que vi en el costado también temblaba de miedo. Ustedes están listos, voy a comenzar a acelerar. Al ver esta situación, Natsu tampoco dijo nada más y esperó a que algo fuera seguro. Vi a Natsu agarrando a Chuanian con ambas manos y fijando firmemente su figura bajo sus pies. Natsu respiró profundamente. Rugido del dragón de fuego. Llama. Una enorme llama brotó directamente de la boca de Natsu. Fuego, llama. Kevi miró a Natsu, que estaba esparciendo llamas, y su boca estaba tan conmocionada que no podía cerrarla. Y la chica de cabello naranja que acababa de abordar el bote también estaba muy sorprendida de que hubiera humanos que pudieran respirar fuego. Quizás pueda ayudarme a resolver lo de Aaron. Imposible, nadie puede vencer a Aaron. La chica de cabello naranja inmediatamente negó con la cabeza, en su corazón, a long era invencible. Sin esperar a que algunas personas pensaran más, siguió un poderoso empujón. El enorme empujón hizo que el barco volara directamente como un cohete. En solo unos minutos, el barco voló directamente por docenas de millas náuticas, desapareció del campo de visión de la marina y se detuvo lentamente cuando las llamas desaparecieron. Ah, también es la primera vez que ve a alguien con habilidades extrañas. ¿Eh? ¿Dices esto? Soy la habilidad de escupir fuego sin comer la fruta del diablo. Natsu dijo con una mirada de indiferencia cuando escuchó esto. ¿Quién eres? Incluso abordó nuestro barco sin permiso. Natsu preguntó retóricamente. Soy Nami, la pequeña gata ladrona, la pequeña gata ladrona que se especializa en robar el tesoro de los piratas bastardos. Nami se dio una palmadita en el pecho y dijo con algo de orgullo. Oh, es un ladrón. Dijo Naz. Es un ladrón. Luffy dijo. Oh, solo un ladrón. Incluso que vi tenía esa expresión. ¿Cómo llamas a un ladrón? Cobarde. Nami miró la forma en que varias personas la miraban con desprecio y al instante se enojó, pero al ver que Natsu y Luffy no eran fáciles de molestar, solo pudo sacar a Keddy por enojo. De repente, Keddy tenía algunos moños más en la cabeza. Lo siento. Keddy inmediatamente se inclinó con mucho respeto para disculparse. Ja ja. Al ver esta escena, tanto Natsu como Luffy se rieron. ¿Qué haces? ¿A dónde quieres ir? Preguntó Nami con algo de curiosidad. Mi nombre es Natsu, la habilidad de la fruta del dragón, puedo ser considerado el capitán adjunto de este barco pirata. Dijo Naz. Y todavía me tengo a mí, mi nombre es Luffy, y soy la habilidad de la fruta de goma. Ya verás si lo cuelgo. Luffy dijo mientras su cuello se estiraba instantáneamente, envolviéndose directamente alrededor del cuerpo de Nami como una enredadera, girando y colocando su cabeza al lado de la cabeza de Nami. ¡Qué vasco! Nami dijo tímidamente. No te veo colgando, es realmente humillante. Sin embargo, después de notar la cabeza de Luffy, y el cuello se envolvió alrededor de ella. ¿A qué es esta cosa? Nami parpadeó, un poco insensible, miró la cabeza de Luffy frente a ella, y luego el cuello de su cuerpo, y el cuerpo de Luffy detrás de ella. ¡Ah, eres la abuela de Lianzi Chao! ¡Qué voz tan fuerte! Natsu se sacó las orejas. No soy un monstruo, todos dicen que soy una habilidad de fruta de goma. Dijo Luffy, alargando también sus dos orejas y haciendo un nudo a la altura de la barbilla. Orejas, orejas, nudos. Nami, que ya estaba muy asustada, casi se desmaya después de ver esta escena. Luffy, no la asustes, se desmayó. Se quejó Natsu. Nami tardó un poco en calmarse, y después de comprenderla, aceptó el asunto de la habilidad de la fruta del diablo. ¿Por qué sois piratas? Los piratas son las personas más idiotas y repugnantes del mundo. Dijo Nami y no pudo evitar mostrar una expresión de disgusto en su rostro. Porque One Piece es la persona más libre del mundo, quiero convertirme en One Piece. Luffy ajustó su sombrero a una posición y dijo con una gran sonrisa. Luffy, ¿has pensado en cómo convertirte en One Piece? Kevin, que había estado en silencio durante mucho tiempo a un lado, miró a Luffy con admiración y dijo. HMM. Encuentra un barco pirata primero y un grupo de socios con ideas afines. Luffy se tocó la barbilla y pensó. ¡Qué bien! Señor Luffy, dijo Kevin. No hables de eso, no hay suministros a bordo, tenemos que apresurarnos a llegar a la siguiente isla. Mientras Luffy y Kevin conversaban casualmente, Nami dijo de repente. Recuerdo que el lugar más cercano aquí era el pueblo de Shales. ¿Quieres pasar? Preguntó Nami. Y Luffy, que escuchó esto, instantáneamente miró a Nami con ambos ojos. Genial. Nami, ¿eres un navegante? ¿Quieres subir a mi barco y ser mi navegante? Debido a que casi muere en el remolino justo después de hacerse a la mar, Luffy también entendió la importancia de los navegantes. Así que ahora que sé que Nami puede navegar, es como un gato oliendo a pescado por un momento. No lo quiero. Odio a los piratas más que a nadie. Nami se negó a Luffy sin dudarlo. A Luffy tampoco le importó, no dijo nada, pero no tenía la idea de rendirse en absoluto cuando lo miró a los ojos. Me acordé. Kevin, que estaba perdido en sus pensamientos a un lado, dijo de repente en voz alta. Varias personas que originalmente estaban avergonzadas también miraron a Kevin. La cazadora de piratas Ronoa Solon fue capturada en la ciudad de Shales. Vi el otro día como dije que el nombre me resulta tan familiar. ¿Ronoa Solon? Exclamaron Natsu y Luffy al mismo tiempo, y luego continuaron. ¿Quién es él? Ups. Kevin directamente llevó un talón. ¿Entonces no lo sabes? Ronoa Solon es un poderoso cazador de piratas, y se dice que mientras los piratas que le gustan no hayan escapado con vida de sus manos venenosas. Kevin se tocó la barbilla y pensó. Eso es asombroso. Luffy también se perdió en sus pensamientos y luego aplaudió. Lo decidí. Quiero que sea mi primer compañero. ¿Qué? Cuando Kevin escuchó esto, exclamó directamente. Ustedes son piratas. ¿Estás buscando un cazador de piratas para que sea tu compañero? No me importa. Lo he decidido, ¿qué piensas de Natsu? Bien. Eso es. Al escuchar esto, Natsu también asintió con la cabeza. Señor Natsu, convenza al señor Luffy. Moriremos si nos atrapan. Kevin tomó directamente la mano de Natsu y dijo ansiosamente. Bien. ¿No es interesante? Ja ja ja. Dijo Natsu con una sonrisa. Bien. Eso es, objetivo Sheldstone. Gritó Luffy mientras estaba de pie en la proa del barco. Después de que Nami determinó su orientación, con el lanzamiento de llamas de Natsu, llegó a Sheldstone en sólo dos horas. Vi una isla aparecer lentamente ante los ojos de todos. ¿Es este el pueblo de Shelds? Fue interesante para Natsu ver el pueblo acercándose a la distancia, y la enorme base naval rodeada de pueblos en el mismo centro de la isla. El pueblo de Shelds es la división del Mar de China Oriental del gobierno mundial, donde está estacionada la 153 rama naval. La persona a cargo aquí es el Capitán Monka. Érase una vez, sólo era un pueblo tranquilo y pacífico. Pero. Hasta que un día, el jefe de la rama naval aquí cambió y se convirtió en el Capitán Monka. Y después de asumir el cargo, introdujo todo tipo de tiranía, lo que condujo directamente al miasma del lugar. Y Monka resultó ser sólo un pequeño ejército. Es sólo que cuando estaba luchando contra los piratas de Shloé, fue el único que sobrevivió. Entonces, el crédito por el arresto de Shloé recayó sobre él, y con este crédito, la posición de Monka se elevó directamente al rango de Capitán. Y fue nombrado gerente de la sucursal 153. Pero. Desde que asumió el cargo, se ha vuelto extremadamente cruel, e incluso su hijo sabe que es un completo bastardo. Rononoa Solón también se vio obligada a capturar a Solón bajo la coerción de su seguridad civil. El bote aterrizó lentamente y, en el momento en que atracó, Nami desapareció en la oscuridad de la aldea con su tesoro en la espalda. A Luffy y Natsu tampoco les importó, sino que miraron con curiosidad la ciudad frente a ellos. Mi compañero debería estar dentro de la base naval en esta ciudad, ¿verdad? Luffy golpeó su palma con el puño. En ese caso, vayamos directamente a la base naval. Espera, espera. Kirby vio que Luffy realmente iba a la base naval para encontrar a Solón, e inmediatamente dijo. Señor Luffy, no está bromeando, ¿verdad? ¿De verdad va a encontrar a ese cazador de piratas? Ese es Warcraft Solón. Y todavía está atrapado por la marina. Hasta ahora, Kirby todavía no podía creerlo. ¿Dijiste que ese tipo es muy poderoso? Quiero que alguien así sea mi compañero. Luffy dijo emocionado mientras presionaba su sombrero. Eso es cierto. Hablando de la armada, ¿aún no sabes a qué armada quiere unirse Kirby? Luffy de repente giró la cabeza hacia Kirby y dijo. ¿A qué armada? Luffy le preguntó a Kirby, y también decidió que su cabeza no podía girar un poco. Sí. Natsu también repitió. Ya que has visto que la armada del gobierno mundial ha hecho algo tan cruel, ¿todavía quieres unirte a la armada del gobierno mundial? Esto, al escuchar esto, Kirby también se perdió en sus pensamientos. De hecho, Natsu tiene razón, es realmente increíble que la armada del gobierno mundial haga tal cosa. Pero, Kirby también sabía que había otra armada, la armada del gobierno de Waxia. Sin embargo, la armada del gobierno chino ha estado operando en el Nuevo Mundo o la Gran Ruta del Mar, y no hay posibilidad de unirse a la armada del gobierno chino en el Mar de China Oriental. Entonces, ¿qué se puede hacer? La marina del gobierno de Waxia solo opera en el Nuevo Mundo o en la Gran Vía Marítima, y no tengo ninguna posibilidad de unirme, dijo Kirby, quien también bajó la cabeza con decepción. Ja ja ja. Natsu no pudo evitar reír cuando escuchó esto. Kirby, todavía no conoces nuestras identidades, ¿verdad? ¿Tu identidad? Kirby tenía un signo de interrogación en su rostro. ¿Monchide es nuestro apellido, recuerdas el nombre del mariscal del gobierno de Waxia? ¿Recuerdas el nombre del almirante mayor de la armada del gobierno chino? Natsu preguntó retóricamente. ¿Monchide Karp, Monchide Naruto, Monchide Sesomaru, Monchide Inuyasa, Monchide Inuyasa. Kirby no dudó en lo más mínimo y dijo directamente varias figuras de la armada del gobierno de Waxia. Después de todo, Karp siempre ha sido el ídolo de Kirby, y siempre ha querido ser como Karp. Así que, naturalmente, conoce muy bien los asuntos de la armada de Waxia. Monchide, murmuró Kirby mientras de repente miraba a Natsu y Luffy con incredulidad. ¿Monchide Natsu, Monchide Luffy? ¿Lo encontraste? Natsu miró a Kirby con una sonrisa y continuó. Monchide Luffy es el nieto del mariscal del gobierno de Waxia, y yo soy el nieto del jefe del gobierno de Waxia. Hablando de eso, Natsu inevitablemente está un poco orgulloso. ¿Qué? Una gran exclamación se extendió por casi toda la isla, y los aldeanos en la orilla también miraron con curiosidad. Originalmente, Kirby pensó que Natsu y Luffy eran solo miembros de la misma familia que Karp, pero no esperaban ser sus propios nietos. Si quieres, puedes seguirnos primero, y cuando me conozcas, puedo recomendarte directamente a mi abuelo, es decir, el mariscal Karp, dijo Natsu. Sí. Dispuesto. Dispuesto. Kirby no esperaba que la felicidad llegara tan de repente, así que sin pensarlo, asintió y estuvo de acuerdo. Después de todo, esta relación es demasiado difícil, ya que Natsu asintió, entonces ingresar a la armada de Waxia por sí mismo es casi algo seguro. Bien. Entonces vayamos a la base naval ahora. Luffy agitó su gran mano y varias personas caminaron directamente hacia la dirección de la base naval. Los tres finalmente pusieron un pie en el puerto de Shadestown. Mientras la gente a lo largo del camino escuchaba el nombre de Monca, o Solón, lo evitaban uno por uno, como si tuvieran mucho miedo. Los tres encontraron un lugar, y después de llenar sus estómagos, finalmente se pararon fuera de los muros de la rama 153 de la armada. Vio. Los edificios de oficinas de la base 153 de la armada son como búnkeres uno tras otro. También había varios cañones enormes en el techo, y las horribles bocas de los cañones parecían destruir a todos. El edificio está pintado con patrones de camuflaje azul verdoso, lleno de las características de la armada del mar de China Oriental. Joe West. Luffy miró hacia la magnífica base naval frente a él y dijo emocionado. Esta es la base naval donde se encuentra ese cazador de Warcraft, ¿verdad? Ustedes vengan conmigo, echaré un vistazo primero. Luffy lanzó su mano directamente, y después de comer la fruta de goma, su brazo se extendió directamente y agarró el borde de la pared. Swash. Momento. Luffy ya estaba acostado en la pared. ¿Es él? ¿No se siente tan fuerte? Luffy, que acababa de llegar a la pared, encontró a Solón atado en medio del terreno de la escuela. Kevi, por otro lado, se paró fuera de la pared, miró la altura, y luego miró su altura y su barriga gorda, e inmediatamente negó con la cabeza. Nacho lo miró divertido y saltó directamente a la pared con un ligero salto de Kevi. Kevi abrazó la pared con nerviosismo, temiendo que se cayera. Sí, él. Kevi miró nervioso al hombre en medio del terreno de la escuela. Con cabello naranja y un turbante negro, es realmente ese tipo. Ron o no a Solón. Es tan fuerte de ver. Realmente merece ser el cazador de piratas más fuerte del mar de China Oriental. Después de todo, Kevi es solo un pollo novato, por lo que frente a una persona como Solón que exuda un aura asesina por todo su cuerpo, casi no tenía miedo de orinar. ¿Es el Warcraft que dijiste? Luffy miró al nervioso Kevi con sospecha. No puedes liberarte con una cuerda tan fina, ¿es realmente tan fuerte como dices? No solo Luffy estaba desconcertado, sino que Natsu también estaba muy desconcertado. Pero no es de extrañar que Luffy y Natsu tuvieran esta extraña idea. Después de todo, los dos se conocieron, AC era Saab, o Carter y Carp, y lo peor era el grupo de piratas pelirrojos de Shanks. ¿Quiénes son estas personas? ¿Saab? El comandante adjunto del ejército revolucionario, AC. El hijo de Roger, el capitán de los piratas de Barba Blanca, Carter y Carp. Eso sin mencionar que es realmente invencible para el mundo. En cuanto a la gente de los piratas pelirrojos, debes saber que el grupo pirata pelirrojo es conocido como el grupo pirata del Muro de Hierro, y la fuerza de cada miembro en él no es inferior al nivel de Teniente General. Entonces, en el conocimiento de Luffy y Natsu, ¿cómo podría alguien como Solón, que era famoso como el Mar de China Oriental, tener solo esta fuerza? Realmente muy poderoso. Si ese tipo realmente se hubiera escapado, no habría tenido suerte. Que vi dijo temblando, porque también conocía un poco a Monca. Twitter está muerto. ¿Pueden salir algunos bastardos de allí? Es demasiado desagradable estar parado allí. Solón, que estaba atado a la cruz, habló de repente. Solón habló mal deliberadamente el uno del otro, pero de hecho solo para evitar que personas inocentes se involucraran. Di, habla. Al escuchar las palabras de Solón, Kirby no pudo evitar encoger la cabeza nuevamente. ¿Qué tipo más raro? Luffy se recostó en la pared aburrido. ¿Ves que obviamente va a morir, y todavía se ríe? Luffy, ¿no dijiste que lo convertirías en nuestro compañero? ¿Por qué no te acercas y echas un vistazo? Natsu sostenía las piernas de Erlan, y bolas de fuego se condensaron en sus manos, que arrojó directamente a su boca y comió como un pequeño refrigerio. Bueno. Todavía no lo he descubierto. Luffy dijo con indiferencia. No parece ser tan poderoso como dijo que vi, y escuché que sigue siendo un Warcraft, si es una mala persona, no es bueno. Al escuchar esto, Natsu solo pudo extender sus manos impotente. Hablando bien. Una escalera apareció junto a los tres, y luego una niña tarareó y subió por la escalera. Luego luchó por tirar de la escalera al otro lado de la pared. SHHH. La niña hizo un gesto silencioso a Luffy, Natsu y Kevi. Luego bajé la escalera. A los ojos de los tres, la niña sacó un vento de sus brazos. Hermano mayor, come rápido este vento. No como. Date prisa y sal. Dijo Solon en un tono muy malo, después de todo, su acuerdo con Berrumever estaba casi a punto de terminar. No, voy a golpearlo. Luffy vio que Solon no aceptaba el amor de la niña e incluso hablaba mal de la gente. Luffy saltó de la pared con un ligero salto y caminó en dirección a Solon. Bien. Vamos a comprobarlo también. Dijo Natsu. Lo olvidaré, cuando escuchó que iba a Solon, la primera reacción de Kevi fue negarse, pero Natsu no esperó a que Kevi terminara de hablar y lo llevó directamente al lado de Luffy. ¿No es eso demasiado para ti? Le dijo Luffy a Solon muy enojado, te voy a dar una paliza, la niña te trajo caca cuando no la aprecias, y tu actitud es tan mala. Con eso, Luffy se arremangó y quiso golpear a Solon. No lo es. No tienes permitido golpear al gran hermano. La niña se paró firmemente frente a Solon, sin dejar que Luffy hiciera un movimiento. Eso es lo que te hizo, dijo Luffy. Eso es correcto. La niña dijo todo. Fulano de tal y tal y tal y tal y tal. Originalmente. Berrumeber ató voluntariamente a Solon aquí para proteger a la familia de la niña. Ja ja ja. Eres un buen tipo. Luffy se acercó a Solon y le dio una palmarita en el hombro muy fuerte. Chasquido. No esperaba que fueras tan amable. Luffy siguió dándole palmaditas a Solon mientras hablaba. Punto punto punto. Mientras Luffy se movía, los moretones en la frente de Solon emergieron lentamente. Bastardo. ¿Sabes que tus manos son muy duras? ¿Sabes si duele? Solon le gritó enojado a Luffy, si no hubiera estado atado, habría cortado a Luffy. Solon, ¿vas a romper el contrato? En ese momento, una voz sonó en los oídos de todos, y luego una segunda generación de medianos ricos se acercó temblorosamente con seis parientes que no los reconocieron. Si rompes el contrato, los mataré a todos. No voy a comer, y Berrumeber quiere que cumplas tu promesa. Solon replicó de inmediato. Te perdono y no me atrevo. Berrumeber dijo y puso sus ojos en la caja de vento traída por la niña. Ya que no la comes, déjame comerla. Mientras hablaba, se puso una bola de arroz en la boca. Es demasiado desagradable. Berrumeber tragó las bolas de arroz en su boca con dificultad y le dijo enojado a la niña. ¿Quién pone azúcar en las bolas de arroz? Pero creo que es más dulce y sabroso. La niña gritó en un wow. Esta cosa repugnante debería ser arrojada a la basura. Diciendo eso, Berrumeber arrojó la caja de vento al suelo y la pisoteó un par de veces con el pie. Solon, mientras cumplas bien el acuerdo, no solo no me haré cargo de lo que le pasó a la niña y su familia, sino que también te liberaré. Dijo Berrumeber. Mentiste. Luffy, que no había hablado durante mucho tiempo, habló de repente. Cuando dijiste esa frase ahora mismo, no pensaste así en tu corazón. Luffy presionó su sombrero con fuerza y dijo con ojos penetrantes. ¿No dejarías ir a Solon, verdad? Preguntó Luffy en un tono poco amable. Y Natsu a un lado también asintió cuando lo vio, y sus ojos también estaban llenos de crueldad. Después de todo, la capacidad de Luffy de parecer escuchar todos los sonidos era bien entendida. Después de tantos años de ser hermanos, también sentí mucha curiosidad cuando descubrí por primera vez que Luffy tenía esta habilidad. Pero ahora Natsu estaba acostumbrado, por lo que no lo sospechó cuando escuchó las palabras de Luffy. ¿Por qué dices eso? Berrumeber miró a Luffy y Natsu y de repente se puso un poco nervioso. Realmente no quería dejar ir a Solon, e incluso quería ejecutar a Solon al día siguiente. Ja ja ja. Como todos lo saben, entonces no se lo ocultaré. Berrumeber se rió presuntuosamente. Nunca pensé en dejarlos ir desde el principio, ya que te atreves a provocarme. ¿Alguna idea de quién es mi papá? El rey de la chamonca. Quien se meta conmigo tiene que morir. ¡Qué basura! Se dejó caer, Natsu resopló con frialdad, y un aura dominante del color del Señor Supremo salió de su cuerpo. Debido a que los objetivos dominantes del color del Señor Supremo no eran Kevi y Solon, solo sintieron una brisa que pasaba. Y los guardias de Berrumeber no tuvieron tanta suerte, pero en un instante todos cayeron al suelo y se desmayaron. ¿Qué hiciste? Berrumeber lo miró con horror, y uno por uno cayó al suelo sin saber si estaban vivos o muertos. Ese poder otra vez. Kevi también estaba conmocionado en su corazón, después de todo, este era el segundo día que veía este fuerza, por lo que no emitió ningún sonido. Solon, por otro lado, miró a Natsu con ojos solemnes y pudo sentir que el poder provenía de Natsu. ¿Es solo qué? Nunca había visto tal poder. Bastardo. Espérenme. Después de que Berrumeber dejó de lado sus crueles palabras, huyó aquí con un cinturón rodante, y la vieja mirada debería haber sido para mover a los rescatadores. Chico, sal. No te metas en el camino aquí. Solon miró la salida de la Vmber, pensativamente, y luego le dijo enojado a la niña que ya estaba asustada y estúpida al costado. ¡Guau! Al ser gritada por Solon, la niña inmediatamente gritó y salió volando de aquí. El hermano Solon lo odia más. Punto punto punto. Al ver esta escena, Luffy y Natsu no dijeron nada, ni siquiera el tímido Kirby. Es obvio que el hombre frente a él es en realidad una buena persona, pero simplemente no puede expresarse. Oye. Ese tipo. Dame bolas de arroz en el suelo. Solon señaló con la barbilla las bolas de arroz que estaban en el suelo y le dijo a Luffy. ¿De verdad se puede comer esta cosa? Luffy dijo un poco sospechoso mientras llevaba las bolas de arroz que habían sido pisoteadas, e incluso había piedras en ellas. Verbo se está muerto, dame comida. Sí. Solon maldijo enojado, luego abrió la boca de par en par. Al escuchar esto, Luffy puso todas las bolas de arroz en la boca de Solon. Caz. Caz. Solon masticó la bola de arroz cargada de piedras, haciendo el sonido de sus dientes chocando con la piedra. Después de masticar unas cuantas veces, Solon se tragó todas las bolas de arroz de un bocado. Delicioso. Estoy lleno. Solon gritó muy fuerte. Ja 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 ja. Eres tan interesante. Decidí que te quería como mi compañero. Luffy miró el comportamiento de Solon y se echó a reír. ¿Quién eres? ¿Por qué debería ser tu compañero? No te decidas, bastardo. Mi nombre es Monchi Delphi y voy a ser One Piece. Tan pronto como Luffy escuchó que alguien le preguntaba, no pudo resistir la emoción en su corazón y dijo su sueño en voz alta. ¿Piratas? Soy un cazador de piratas. No seré un pirata. Solon se negó. Vas a morir aquí de todos modos, ¿qué tal si eres un compañero si te dejo ir? Luffy señaló la cuerda de Solon y dijo. Rumores. Solon también estaba perdido en sus pensamientos. Todo dicho, no decidas por tu cuenta. Pero tienes razón, si mueres aquí, no puedes hacer nada. Solon levantó la cabeza y miró a Luffy con ojos ambiciosos, pero si quieres que me una a ti, esperemos hasta que recuperes mi cuchillo. Mi cuchillo fue tomado por ese tipo de Berumeber. Solo recupera tu cuchillo y serás mi compañero, ¿verdad? Entonces me iré ahora. Diciendo eso, Luffy desapareció directamente de la vista de Solon con un afeitado. Uh. Mirando la posición en la que estaba parado Luffy, Solon también encogió sus pupilas, porque los movimientos de Luffy no los veía con claridad en absoluto. De repente, Solon estaba lleno de curiosidad por Luffy, Natsu y que vi, la aterradora velocidad de Luffy, el extraño poder de Natsu, Kirby, salto. Kirby, yo te heme. Pero Solon de repente se encontró todavía atado. Bastardo. Ayúdame a desatarlo antes de irme. ¿Quién es ese? Solon llamó a Natsu, que estaba a un lado. Ayúdame a desatarlo. Monchiré. Naz, recuerda por mí, y seré un compañero a bordo a partir de ahora. Natsu chasqueó los dedos mientras hablaba, y una bola de fuego salió volando de su boca y aterrizó en el nudo detrás de la espalda de Solon. La cuerda pronto se quemó y Solon se liberó. ¡Bum! En ese momento, se escuchó un gran sonido, y vi una estatua enorme destrozada. No sé qué hizo Luffy para hacer un movimiento tan grande. Pronto, un hombre con una barbilla de hierro y un hacha enorme incrustada en el brazo cortado de su mano derecha llegó al campo de la escuela con innumerables soldados. Bastardo. ¿Quién destruyó mi magnífica estatua? El hombre del hacha gigante miró a Natsu con una mirada en blanco. Mon, Monka. Al ver la apariencia de esta persona, Kevis mostró muy inútil y se asustó por un momento. ¡Oh! Resulta que es Monka. Cuando Natsu escuchó esto, también miró a Monka y luego lo ignoró, después de todo, era demasiado débil para ser tomado en serio. ¡Mátenlos por mí! ¡Disparen! Dijo Monka enojado. Esos soldados navales estaban un poco indecisos al principio, después de todo, eran civiles, pero cuando pensaron en la brutalidad de Monka, inmediatamente apretaron el gatillo sin dudarlo. ¡Bam bam bam! ¡Ten cuidado! Exclamó Solón, e inmediatamente se paró frente a Natsu y Kevi. Originalmente, Natsu quería hacer un movimiento, pero en su apariencia dominante, Luffy ya se había apresurado a retroceder. ¡Gurruo buruomo, globo de goma! Luffy respiró hondo, y su estómago se hizo más grande y aterrizó frente a Solón, bloqueando todas las balas. Soy un hombre de goma. Este no funcionó para mí. Swish, tan pronto como Luffy empujó con fuerza, todas las balas rebotaron instantáneamente. ¡Ah! De repente, bastantes marineros recibieron disparos y resultaron heridos. Hay tres cuchillos en la habitación de Berumeber, y no sabré cuál es el tuyo, así que los recuperaré todos. Luffy dijo y arrojó los tres cuchillos en su mano a Solón. Es todo mío. Solón tomó los tres cuchillos e inmediatamente los colgó todos alrededor de su cintura. Abominable. Dame la muerte. No sé cuándo, Monka ha llegado, y detrás de Luffy, el hacha gigante en su mano también está cortando hacia Luffy. Luffy, ten cuidado. Exclamó Kevi. Bump. El salpicadura imaginaria de carne y sangre no apareció, resultó que Solón estaba sosteniendo tres cuchillos en este momento para montar el hacha de Monka. Luffy. Sí. Tengo grandes ambiciones. El espalachín número uno del mundo, ese es mi objetivo. Si en tu barco, no puedes convertirme en el espalachín número uno del mundo, entonces puedes darme la muerte para disculparme. Solón sostuvo el hacha de Monka y dijo con mucha valentía. Ja ja ja. ¿El espalachín número uno del mundo? El barco de One Piece necesita una espada así, Pao. Luffy también presionó su sombrero cuando escuchó esto y dijo felizmente. Solón. Está bien que ese gran hombre te entregue el mando, ¿verdad? Preguntó Luffy. Entonces tienes que decirlo. Ghost Job. Respondió Solón con confianza, luego resopló con frialdad y el aura púrpura negra del cuchillo cortó hacia Monka. Habla fuerte. Dame la muerte. Monka estaba furioso cuando escuchó que Solón lo había despreciado tanto. ¿Quién se había atrevido a despreciarlo tanto en Shades antes? Ups. Golpe. Se escuchó un sonido de oro y hierro chocando, los cuerpos de Solón y Monka se tambalearon, y luego el hacha gigante en el brazo roto de Monka fue cortada instantáneamente por Solón, y aparecieron tres enormes marcas de cuchillo en su pecho. Solón recogió su cuchillo y se puso de pie, mirando a los soldados navales que lo rodeaban. ¿Qué hacer con estos tipos? No es bueno matar, después de todo, ese tipo de Monka ordenó causar tal situación. Déjamelo a mí. Luffy caminó frente a Solón, y las pupilas debajo del sombrero se dilataron instantáneamente, y una energía de color rojo púrpura penetró instantáneamente en su cuerpo. Solón solo sintió una suave ráfaga de viento rozando su mejilla, entonces... Plop, los soldados navales circundantes cayeron al suelo uno tras otro. Ese poder otra vez. Solón miró a Luffy en estado de shock, era demasiado extraño, ¿cómo podrían todos tener esta habilidad? Solón pensó en secreto en su corazón. Cuando tengas la oportunidad, debes preguntar. Hablando del Capitán Masyo, ¿cuántos de nosotros tenemos ahora? Después de todo, no es fácil convertirse en One Piece. Solón también aceptó su identidad y se identificó con el Capitán Luffy. HMM. Cuando Luffy escuchó esto, también dijo directamente. Contándote a ti, un total de cuatro personas están aquí, y hay otro navegante que aún no ha abordado, pero creo que definitivamente subirá a bordo. ¿Sólo los cuatro? Al escuchar que Solón tenía los ojos vendados, sintió que había aceptado demasiado apresuradamente, y sólo cuatro personas se atrevieron a decir que era un grupo de piratas. Siempre me sentí como si estuviera en un barco ladrón. Bueno, que así sea, conózcanse formalmente. Mi nombre es Ronoa Solón. Es un hombre que quiere convertirse en el espadachín número uno del mundo, y quiero al Capitán de Batalla en tu barco. Con eso, Solón extendió su puño hacia Luffy. Ja 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 ja. Luffy también sonrió en voz alta cuando escuchó esto. Monchi de Luffy. Es el hombre que quiere convertirse en One Piece. Los puños de Luffy y Solón chocaron, y el paquete de novatos estaba oficialmente a bordo. El nombre de este tipo es Natsu. Luffy señaló al aburrido Natsu a un lado. Monchi de Naz. Habilidad de la fruta del dragón, Capitán Adjunto de este grupo pirata, por favor avíseme más. Natsu también extendió su puño hacia Solón. Solón golpeó ligeramente su puño para mostrar comprensión. Este tipo se llama Kevi. Solón nos siguió temporalmente a bordo, pero también es nuestro compañero. Mi nombre es Kevi. Por favor, avíseme. Tan pronto como Kevi escuchó a Luffy decirlo, inmediatamente se enderezó y se presentó a Solón. Hola. Solón asintió. Después de conocerse, varias personas también vinieron al restaurante de la niña para reponer energías. Aunque Luffy y Natsu acababan de terminar de comer. Pero después de todo, Solón no ha comido durante tantos días, y solo dos bolas de arroz simplemente no son suficientes para reponer energía. Y. La fuerza de Luffy y Natsu, la demanda de comida también es muy grande, aunque todavía no tienen hambre, pero el contenido de sus estómagos ha sido digerido hace mucho tiempo. ¿Luffy dijo dónde está nuestro barco pirata? Preguntó Solón, sosteniendo una pierna de pollo. Oh, ¿dijiste barcos piratas? Ese es. Luffy todavía tenía una pata de pollo en la boca y señaló en dirección a la ventana con la barbilla. Solón dijo en la dirección que Luffy estaba señalando, mirando hacia abajo desde la ventana. Vi un velero de doble laurel atracado en la ubicación del puerto en Shailstone, de unos 40 metros de largo y 10 metros de ancho. Solón asintió y dijo que estaba bien. También es un buen velero. Definitivamente suficiente para un barco pirata. ¿Barcos de vela? ¿Qué velero? X3. Luffy, Natsu y Kevin miraron a Solón con sospecha. Nuestro barco pirata. ¿No es el velero? Solón señaló el velero fuera de la ventana. Todos también miraron en la dirección que estaba señalando. Oh. Eso no, el barco de 5 metros debajo de él es nuestro. Natsu rápidamente se enfrentó a su propia comida y dijo casualmente. Solón volvió a mirar más de cerca y resultó que había un pequeño bote en la esquina de la esquina inferior izquierda de la goleta de calamar doble. Bajo el fondo del velero doblemente complicado, se ve muy pequeño y lindo. Solón miró el velero de calamar doble, luego al bote, y de repente se quedó un poco sin palabras, preguntándose una vez más si estaba en un barco ladrón. ¿Llamas a esa cosa un barco pirata? Dijo Solón con una mirada de escepticismo. Ah. Definitivamente tendremos un muy buen barco pirata más tarde. Dijo Luffy con una mirada confiada. Solón se quedó sin palabras cuando escuchó esto. Ja ja ja. Natsu no pudo evitar reír también. Después de que todos comieron y bebieron lo suficiente, compraron una gran cantidad de alimentos en el pueblo de Shales y continuaron rumbo a la isla más cercana. Kirby. Kirby. ¿Cuál es el lugar más cercano a Shales para reabastecerse? Natsu miró a Luffy, que no tenía corazón ni pulmones, y después de pensarlo, todavía tuvo que preguntar. ¿Lugar más cercano? Al escuchar esto, Kevin también pensó profundamente. Orange Town. El lugar más cercano es Orange Town. Pero parece que ahora está ocupado por Bucky. Kevin se tocó la barbilla y pensó. Yo West, vayamos a Orange Town. Boom. Luffy gritó emocionado, no le importa lo que buque, de todos modos, las personas que se interponen en su camino para convertirse en One Piece simplemente volarán. Bien. Ahí vamos. Natsu también dijo con una sonrisa e indiferencia. Pero. Ese es Bucky. En el mar de China Oriental, es un ladrón marino que es más aterrador que Yarrita. La apariencia improductiva de Kevin lo demostró nuevamente. No olvides que ese tipo va a ser One Piece. ¿Cómo se puede tener miedo de cierto pirata? Solón le dio una palmadita en la espalda a Kevin. Por el sueño. Ni siquiera quieres la vida. Si tienes miedo de algo, átate las manos. Entonces es mejor que renuncies al llamado sueño. Diciendo eso, Solón también siguió rápidamente los pasos de Luffy y Natsu. Puedes renunciar a tu vida por el bien de tus sueños. La boca de Kevin seguía murmurando esta frase, como si entendiera algo. Los ojos también se estaban volviendo más brillantes y resplandecientes. Inmediatamente, siguió rápidamente los pasos de Luffy. Después de que el capitán haya decidido el próximo destino, es natural ponerse en movimiento. Éramos cuatro personas cuando llegué y cuatro personas cuando me fui. Es solo que Nami se convirtió en Sauron. Dado que este pequeño barco fue arrebatado a los piratas de Arrita en ese momento. Y debido a que era necesario llevar a cuatro personas, también era el bote pequeño más grande en ese momento. Entonces, el viaje no estará abarrotado, e incluso hay un lugar para guardar las necesidades diarias. Lo único malo es que cuando no te encubres, tienes que ser honesto con los demás. Quizás esta sea también la razón por la que Nami huyó. Además, el bote no tiene velas, por lo que la energía solo puede ser impulsada por remos o las llamas de Natsu. Pero es mejor que nada. De esta manera, Luffy y su grupo de cuatro también se dirigieron hacia el próximo destino. Mientras tanto. Cerca de la isla del Gran Pasaje, hay una extraña lancha rápida, que está rociando llamas, acelerando hacia Apayado frente a él. Carter no sabía nada de esto, pero se puso un parche en el ojo y tomó el sol tranquilamente. ¡Qué día tan cómodo como este! Come, duerme y come, no tengas miedo de la figura deforme, las tres generaciones de cuerpos divinos son realmente buenas, las tres generaciones de cuerpos divinos son altas. Carter tomó tranquilamente el jugo a su lado y tomó un hermoso sorbo. Tío y abuelo. Un fuerte grito sonó instantáneamente en los oídos de Carter. Ejem. Carter, que se sobresaltó, se atragantó instantáneamente. ¿Quién? Perturba mi siesta. Carter se quitó la venda de los ojos un poco enojado y vio a un hombre con un sombrero de vaquero y una cara llena de marcas de viruela colgando frente a él. Hace. No era otro que hace. ¿Por qué regresaste? Preguntó Carter. Hace. Fulano de tal tip chvalva negra desertó. ¿Estás persiguiendo a Titchi ahora? Carter asintió cuando escuchó esto. Pero si Titchi ya había desertado, hace sería un poco peligroso. Aunque hace ya tenía la fuerza de un teniente general cuando se hizo a la mar bajo la guía de Carter, no es fácil decir qué fuerza tiene ahora. Inmediatamente Carter dijo en secreto en su corazón. El sistema abre el panel de propiedades de Hace. Porcas de Hace. Identidad. Sobrino-nieto. Talento. SSS más Yandy Hace. Cuerpo. Teniente general máximo. Habilidades. Habilidades físicas avanzadas. Dominación tricolor intermedia. Estilo de los seis de la marina. Fuego divino. Fuego ignorante. Gran anillo. Ian emperador Ian. Puño de fuego. Lucierna gadarma de fuego. Ian shangan. Habilidad. Fruta ardiente. Revaluación. One piece hijo de Roger, los perros de fruta quemada no la comen. Carter miró el panel de atributos de Hace y de repente frunció el ceño. Porque Carter recordó claramente que cuando Hace se hizo a la mar por primera vez, sus atributos físicos ya estaban al nivel de teniente general. Además, el dominio tricolor ha alcanzado el nivel de dominio tricolor de alto nivel bajo su propio entrenamiento. Pero. Aunque el Hace actual ha comido la fruta demoníaca más adecuada para él, quema la fruta. Aunque el talento se ha mejorado a SSS más, la fuerza de Hace no ha aumentado mucho. La aptitud física solo se ha mejorado al nivel máximo de teniente general, y el dominio tricolor no sube sino que baja, convirtiéndose en un dominio tricolor intermedio. Se puede ver que Hace ha abandonado su cultivo dominante desde que obtuvo la fruta ardiente. Esto es muy obvio, como se puede ver en su panel de propiedades. Después de todo, Hace no ha podido obtener la fruta quemada durante mucho tiempo, solo unos pocos años, pero las habilidades una tras otra en el panel de atributos realmente deslumbraron a Carter. Hace. ¿No te dije que no desperdiciaras el cultivo dominante? ¿Qué te pasa ahora? Carter resopló con frialdad y, de repente, una aura dominante aterradora del color del Señor Supremo brotó instantáneamente de su cuerpo. Por un tiempo, el viento y las nupes cambiaron de color, y el apayado originalmente claro de repente se cubrió de nupes oscuras, y había relámpagos constantemente destellando en el cielo. Todos en toda el área de la isla vacía también miraron solemnemente en dirección a apayado, pensando que alguien había asesinado. De repente, Ian Ian, Ian Shin, Heshaolun, Katakuri y otros corrieron hacia apayado lo más rápido posible. Yace, que está en el centro del objetivo dominante del color del Señor Supremo de Carter, también liberó inmediatamente su dominación del color del Señor Supremo y luchó por apoyar la dominación del color del Señor Supremo de Carter con gran dificultad. Mira a tu débil Señor Supremo ahora. ¿Qué se puede hacer? Carter no pudo evitar sermonear enojado. Pero. Pero creo que quemar fruta es más adecuado para mí. ¿No es correcto que haga todo lo posible para desarrollar la fruta quemada? Hace. Todavía dijo con la boca dura bajo el dominio del Señor Supremo de Carter. Adecuado para ti, renunciarás a las habilidades físicas y renunciarás al cultivo dominante. Después de que Carter terminó de hablar, la intensidad dominante del color del Señor Supremo en su cuerpo se elevó instantáneamente a otro nivel. Plop. Hace no pudo soportarlo en un instante y se tumbó directamente en el suelo. Mal, mal, mal. Tío abuelo, estaba equivocado. Ya no. Reúne tus poderes mágicos. De repente el dolor hizo que hace gritara y rápidamente admitió su error. Y Ian y los demás sabían que era hace quien enfureció a Carter, y de repente un grupo de personas se dispersó directamente y siguió su propio camino. Al ver que hace también reconoció su error, Carter también dejó de lado el color dominante del Señor Supremo y hace se levantó del suelo con dificultad. Tío abuelo, eres realmente demasiado fuerte, ¿por qué te sientes insondable cada vez que te veo? Hace se frotó el cuerpo dolorido. Eso es. Por su fuerza, Carter todavía tiene mucha confianza, especialmente después de transformarse en un cuerpo divino de tres generaciones, Carter ahora no le teme a nadie excepto a Lindling y Karp, quienes también son tres generaciones de cuerpos divinos. Hace dijo honestamente que has estado desperdiciado durante demasiado tiempo con habilidades físicas y dominación, no puedes vencer a Tichi en absoluto ahora, te aconsejo que te rindas. Carter dijo en voz baja. Debido a que Carter sabe que Blackheart Tichi realmente no es simple, puede dejar cicatrices en la cara de Shanks pelirrojo y puede escapar, una persona así no puede ser débil. Además, ahora ha comido la fruta oscura, con las habilidades físicas actuales de Hace y su dominio, definitivamente perderá cuando se encuentre con él. No. Dijo Hace con una mirada firme en sus ojos. Debo atraparlo, después de todo, se me escapó y también mató a Saachi. ¿Vas a ir incluso si mueres? Dijo Carter. Sí. Hace no dudó en lo más mínimo. Olvídalo. Ahora que lo has decidido, hazlo. Al escuchar esto, Carter también negó con la cabeza, Hace es demasiado feroz, al igual que Roger, mientras se tome la decisión, nadie puede cambiarla. Pero antes de que te vayas, démosle un empujón. Sin embargo, las habilidades físicas y el dominio no son en absoluto algo que se pueda mejorar en un período de tiempo, entonces sólo el desarrollo de frutas y el fortalecimiento físico. Hace, ¿me elegiste para ayudarte con el desarrollo de la fruta o el fortalecimiento del cuerpo? Dijo Carter. Pero se necesitan unos meses para fortalecer el cuerpo. ¿Cuántos meses? No, no puedo esperar tanto, voy a atrapar a Saachi. Cuando Hace escuchó esto, también se tocó la barbilla y pensó. Tío, abuelo, enséñame el desarrollo de la fruta. Tan pronto como habló sobre el desarrollo de la fruta, los ojos de Hace se iluminaron directamente. ¡Ay! Carter también sacudió la cabeza impotente cuando escuchó esto. Hace este tipo está realmente interesado en desarrollar frutas quemadas. Las cosas que le dijo que ejercitara probablemente sean de la oreja izquierda a la derecha. Parece que si a Hace no se le permite sufrir una gran pérdida, no lo corregirá. Pero es justo. Esta vez Hace fue a capturar a Barba Negra Tiki, sólo para dejar que Tiki le diera una buena lección, si realmente hay un peligro para su vida, él vendrá al rescate. Y si la guerra superior realmente estalla, entonces es el momento de usar el movimiento secreto de ajedrez que tomaste. Después de descubrirlo, Carter ya no luchó con la falta de atención de Hace a las habilidades físicas y el dominio. Hace. Dime, ¿por qué el desarrollo de la fruta quemada es tan basura? Preguntó Carter con cierta confusión. ¿Basura? ¿Cómo puede ser? Tío y abuelo, vayamos al campo de entrenamiento, me ven tantas habilidades, se las mostraré. Si dice que las habilidades físicas de Hace son dominantes, sólo se reirá, pero si dice que el desarrollo de su fruta no es bueno, realmente estará ansioso. Los dos pronto llegaron al campo de entrenamiento. Tío abuelo. Te dejo ver las habilidades que desarrollé hoy. Hace hizo un gesto fuerte e inmediatamente caminó hacia el centro del campo. Puño de fuego. Con un refresco de Hace. Una llama de color rojo anaranjado se encendió instantáneamente en su puño. De repente, una enorme columna de llamas se disparó directamente hacia el objetivo frente a él. Auge. Sonó una explosión, dispersándose junto con las llamas y el humo. Vi que en el enorme objetivo de metal, sólo había rastros de quemadura, pero el polvo que sólo estaba adherido a él estaba quemado y el objetivo de metal estaba intacto. Otarrofir el arma. Mosquete. Gran anillo Ian emperador Ian. Una habilidad tras otra, liberada constantemente de las manos de Hace, pero sin importar cómo atacara, el objetivo de metal estaba intacto. Sólo el suelo a su alrededor se ha carbonizado hasta el punto de tener algunas grietas secas. ¿Cómo? Tío, abuelo, ¿cómo va el desarrollo de mi fruta quemada? Hace parecía estar pidiendo elogios, e instantáneamente se acercó a Carter. Hace. Carter ignoró la mirada de Hace y reflexionó. ¿Por qué la temperatura de tu llama es tan baja? Ya que ni siquiera puedes derretir el objetivo de hierro. ¿Eh? Hace miró a Carter con una mirada perpleja y dijo. ¿Pero no es la temperatura de la llama tan alta? De hecho, Hace no tiene la culpa, después de todo, la llama que ha visto es sólo la llama que se produce cuando se quema la leña. Y la gente que le rodea también piensa lo mismo, por lo que siempre ha pensado habitualmente que quemar fruta es sólo esa temperatura. ¿Cómo es posible? ¿Quién dijo eso? Replicó Carter inmediatamente cuando escuchó esto. ¿Pero eso es lo que dicen papá y hermanos? Dijo Hace con cierta incertidumbre. ¿Qué tontería? ¿Quién se atreva a decir tonterías en el futuro le dará un camión eléctrico? Dijo Carter. ¿Podría ser que la llama tenga una temperatura más alta? Preguntó Hace. Sí. Y todas estas llamas tienen nombres especiales. La temperatura de la llama también es diferente, y diferentes llamas tienen diferentes capacidades. Carter se tocó la barbilla y reflexionó. Sólo di que puedes verlo. Carter señaló el sol en el cielo y dijo. La llama ardiente en el sol se llama, el sol es realmente caliente. Su temperatura puede alcanzar los 6000 C. ¿Qué? 6000. Los ojos de Hace se abrieron de par en par, porque siempre había pensado que la temperatura de este fruta del diablo era de sólo 800 grados, por lo que siempre había pensado que era una fruta subordinada a la fruta de magma. No sólo él piensa así, sino que incluso todos en este mundo piensan de esta manera. Sí. Eso es correcto. Pero esa cosa está demasiado lejos de ti, te diré a qué puedes acceder. Dijo Carter. Uh. Hace miró a Carter con seriedad. En primer lugar, tu fruta del diablo se llama fruta ardiente. Como sugiere el nombre, no es una fruta de llama, sino una fruta ardiente. Quemar una fruta es hacer que un objeto se queme y produzca una llama. Pero como sólo has visto las llamas producidas cuando se quema la madera, tu propia mente limita el límite superior de este fruta del diablo. Mi mente limita el límite superior de este fruta del diablo. Hace también se puso a pensar profundamente cuando escuchó esto. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de temperatura tendría una piedra cuando se quema? Eso es definitivamente más que la fruta de magma. Continuó Carter. Y el hidrógeno más simple puede incluso alcanzar los 3000 grados Celsius cuando se quema en el aire. 3000. Hace murmuró en su boca, como si toda la persona también se hubiera abierto a un nuevo mundo, nunca antes había pensado que la temperatura de la llama pudiera ser tan alta. ¿Y qué pasa si el espacio arde? ¿Y si el tiempo arde? Carter dijo mientras miraba a Hace con seriedad. ¿Realmente se pueden quemar el espacio y el tiempo? Hace preguntó con incredulidad. Eres una persona con la habilidad de quemar frutas, y tu habilidad ha sido desarrollada hasta cierto punto, y puede que no sea realmente un sueño hacer que el espacio y el tiempo ardan. Pero todo lo que tienes que hacer ahora es convertir tu llama en una llama cuando el hidrógeno arde. Carter le dio una palmarita a Hace en el hombro y dijo con seriedad. ¡Ajá! Después de escuchar las palabras de Carter, Hace también desvió su pensamiento, ya no se limitaba a la llama producida cuando se quemaba la leña. Carter luego le pidió a Burnin de Arte que hiciera un dispositivo de combustión de hidrógeno. Deje que Hace experimente y sienta cómo es la llama cuando se quema hidrógeno. Pasó medio mes así. Dentro del campo de entrenamiento de apayado. Puño de fuego. Hace levantó el puño y gritó enojado, y de repente una llama azul claro emergió del puño de Hace. Sí, leíste bien. Ya no es una llama de color rojo anaranjado, sino una llama azul pálido con una temperatura de 3000 C. Después de medio mes de arduo trabajo, el desarrollo de Hace de Burnin-Fruit finalmente ha dado un gran paso, y ya no es el mismo desarrollo de la técnica de la llama que antes. En cambio, ha habido una gran mejora en la temperatura de la llama. Las llamas de color azul claro hicieron que el aire circundante se distorsionara un poco y la temperatura circundante aumentó instantáneamente en varios grados. Desde la distancia, Carter pudo sentir claramente la temperatura emitida por las llamas. Cuando la voz de Hace cayó. Una columna de llamas azules se estrelló contra el objetivo de prueba. ¡Bum! La explosión también sonó, y cuando el humo y el polvo se dispersaron, vi que el objetivo de prueba se había derretido en hierro fundido y fluía por el suelo. El suelo circundante también se cristalizó instantáneamente y se convirtió en algo parecido a Agatha. Funcionó. Lo hice. Tío y abuelo. Hace corrió al lado de Carter emocionado. Porcas de Hace, identidad. Sobrino-nieto, talento. SSS más Yandy Hace, cuerpo. Teniente general máximo, habilidades. Habilidades físicas avanzadas, dominación tricolor intermedia, estilo naval 6, fuego divino, fuego ignorante, gran Yanjie Yandy, puño de fuego, lucierna gadarma de fuego, y Anshangan, habilidad. Fruta quemada menos 3.000 grados. Evaluación. Wampiece hijo de Roger, los perros de fruta quemada no comen. Carter miró el panel de atributos de Hace, aunque el panel de atributos no cambió mucho, solo 3.000 grados adicionales detrás de la fruta quemada. Pero. Carter sabía que la fuerza de Hace había cambiado drásticamente en este momento, pero debido a que el tiempo era demasiado corto, Yace había estado trabajando en el desarrollo de las habilidades de la fruta durante este tiempo. Por lo tanto, la aptitud física y el nivel de dominación no han cambiado en absoluto. Yace no podía esperar para partir después de la el desarrollo exitoso de la fruta ardiente y continuó arrestando a Blackwear Tichy. Sin embargo, al ver la espalda de Hace que se alejaba, Carter también se perdió en sus pensamientos. Si el enemigo de Hace es otra persona, con la alta temperatura de 3.000 cede la fruta ardiente y las diversas habilidades desarrolladas por Hace, incluso el general promedio puede revertirse en manos de Hace. Pero. El oponente de Hace es Blackwear Tichy, y también es Blackwear Tichy quien come la fruta oscura. La habilidad de Esri Fruta del Diablo es realmente demasiado restringida para Hace, después de todo, las habilidades físicas y el nivel dominante de Hace son simplemente tan débiles como. Pero Carter no se preocupó demasiado, después de todo, era bueno dejar sufrir a Hace, realmente fue atrapado por Tichy, y simplemente golpearía la puerta para salvar a la gente. Después de todo, las tres personas de ellos mismos, el hermano mayor y Ling Ling son existencias casi invencibles. Y por otro lado, Luffy aquí. Luffy, Daz, Solon y Kevi se quedaron sin comida y agua al día siguiente de salir de Sheikstown. Y el culpable es. Luffy. Todos te culpan. La gran noche en realidad se levantó para robar comida. ¿Y si no hay comida ni agua en absoluto? Solon tomó el cuchillo y lo puso directamente en el cuello de Luffy, rugiendo enojado. Bueno. Tengo hambre. Luffy se hizo un gesto con la nariz y dijo con indiferencia. Al ver esta escena, Solon solo pudo dejar a Luffy en el suelo sin poder hacer nada, después de todo, la comida ya había sido consumida por él y le era imposible escupirla. Solon. Tengo hambre. Quiero comer carne. Le dijo de repente Luffy a Solon que estaba a un lado. Ah 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 ah. Solon, que ya se había desinflado, inmediatamente se enojó cuando escuchó a Luffy decir esto. Pero, aún tienes la cara para decir a los cuatro nos hemos comido toda nuestra comida durante una semana. Te voy a matar. Solon sacudió el cuello de Luffy. Carne. En este momento, Luffy de repente vio un gran pájaro volando en el cielo. De repente, los ojos de Luffy se iluminaron. Cohete de goma. Luffy estiró sus manos y agarró directamente el cuerpo de Big Bird, y luego su cuerpo voló directa y rápidamente hacia Big Bird como un cohete. Y el gran pájaro en el cielo originalmente quería volar a Orangetown para alimentarse. De repente, algo lo atrapó y luego vio un insecto volando rápidamente hacia él. ¿Hay algo tan bueno en el surco? El gran pájaro abrió directamente la boca y mordió al insecto volador. Las tres personas debajo de Naz, Solon y Keddie también se quedaron sin palabras cuando vieron esta escena. Sin embargo, al ver al gran pájaro mordido y volando a lo lejos, las tres personas también reaccionaron instantáneamente. Kirby. No es bueno, el señor Luffy fue capturado por Big Bird. Solon. Este bastardo, cuando lo encuentre, debo cortarlo. Natsu. Mentiroso, es un poder de la fruta del diablo. Morirás si caes al mar. Inmediatamente Solon y Keddie tomaron los remos y remaron rápidamente, pero la velocidad aún era demasiado lenta, y solo podían ver a Luffy alejarse cada vez más. No, es demasiado tarde. Natsu miró a Luffy, que se alejaba cada vez más, y dijo solemnemente. Soron que es mejor que ustedes. Diciendo eso, Natsu saltó inmediatamente al cielo, y luego hubo un cambio, y Natsu se convirtió en un dragón de fuego de más de diez metros de largo. Natsu agarró el bote con sus patas, agitó sus alas y voló rápidamente en dirección a Luffy. De hecho, Natsu realmente no quiere usar esta forma, de lo contrario podría salvar a Luffy cuando Luffy sea mordido en primer lugar. En cuanto a la razón, es muy simple porque en el proceso de transformación en un dragón de fuego, el tamaño del cuerpo aumenta rápidamente, por lo que la ropa del cuerpo también se romperá directamente. Es por eso que nunca quiso usar esta transformación. Después de media hora de ponerse al día. Mira. Que bien el pequeño bote miró al gran pájaro en la distancia, y la isla se acercaba cada vez más. Orangetown ha llegado. Y el señor Luffy también está al frente. Mientras hablaban, vieron una figura caer de un gran pájaro en la distancia hacia Orangetown. El señor Luffy aterrizó sano y salvo en la isla, vámonos también. Dijo que vi ansiosamente. Bien. Apúrense, los llevaré al puerto primero. Natsu también vio la ubicación de Luffy, por lo que voló rápidamente a la ubicación del puerto de Orangetown. Y del otro lado, Luffy aquí. Bastardo. No corras. Ladrón. No dejes que te atrape. Onlyly. Vienes a buscarme. Unos piratas feroces persiguen a una chica de cabello naranja, y la chica en realidad esquiva la ciudad con su cuerpo flexible. Por un tiempo, muchos piratas estaban indefensos con ella. Es solo eso. Después de esquivar, la chica de cabello naranja huyó a un callejón sin salida en pánico. ¿Correr? ¿Estás corriendo? Nami, ¿te atreves a engañarnos? Mirando a la chica que ya no tenía forma de retirarse, el pirata se acercó lentamente a la chica con una sonrisa malvada. Resultó que la chica de cabello naranja era Nami, quien llegó a Orangetown después de dejar a Luffy y continuó con su antiguo negocio. Es solo que esta vez fallé y me descubrieron cuando estaba robando el tesoro de Buki, por lo que ahora seré perseguido por tanta gente. ¿Vas a morir? Nami miró a los piratas que se acercaban cada vez más con cierta renuencia. ¿Quién me va a salvar? No sé por qué, cuando Nami dijo esto, de repente recordó la figura de Luffy. Justo cuando estaba desesperada. ¡Bump! Una figura aterrizó rápidamente en el suelo entre Nami y el pirata desde el aire. ¿Qué? Los piratas también se sobresaltaron, mirando a la figura en el pozo. ¿Qué pasó? Luffy se puso de pie y se rascó la cabeza un poco con sospecha. Nami. ¿Por qué estás aquí? Dijo Luffy emocionado cuando vio a Nami detrás de él. Ah. Este es mi capitán, ¿qué tienes que decirle? Tan pronto como Nami vio a Luffy, inmediatamente lo empujó con entusiasmo frente a los piratas. Y Luffy se alegró de inmediato cuando escuchó a Nami decir que él era su capitán, y asintió sin dudarlo. Ah, sí, soy su capitán. Así que le ordenaste que robara nuestro tesoro, ¿verdad? Uno por uno, los piratas miraron a Luffy con fiereza. Mátenlo. Uno por uno, los piratas de repente se precipitaron hacia Luffy enojados con cuchillos. ¿Quieres pelear? Los ojos de Luffy se congelaron y toda la persona se puso seria. Go. Un enorme grito de barriga salió del estómago de Luffy. El sonido fue tan fuerte que todos a su alrededor lo oyeron. Ah. No, tengo hambre. Luffy se derrumbó directamente en el suelo. Nami se quedó atónita al instante cuando vio la aparición de Luffy. Sin embargo, esos piratas no se quedaron atónitos, sino que capturaron directamente a Nami y Luffy y fueron a la estación de los piratas Baki. Del otro lado, el lado de Natsu y Solon. ¿De dónde salieron, pervertidos? Varios piratas miraron a los tres Natsu que acababan de aterrizar. Entréguenme todo lo que tenga valor. Cuando Natsu escuchó esto, su cabeza de repente estalló en azul, porque acababa de transformarse en la forma de un dragón de fuego. Entonces ahora ha vuelto a ser un cuerpo humano, su cuerpo está desnudo, y originalmente pensó en buscar ropa tan pronto como aterrizó. Pero. No esperaba que acabara de volver a ser un cuerpo humano, y me descubrieran, y todavía era un gran grupo de piratas. Pervertido, ¿eh? Click. Natsu dijo, caminando paso a paso hacia el grupo de piratas. Espera. No me tires de las bragas. Me equivoqué, no me golpees en la cara. Bestias. De hecho me arrancaron toda la ropa interior. Unos minutos después, Natsu había despojado a todos los piratas y los había arrojado al claro. Natsu, por otro lado, encontró algunas prendas limpias para ponerse casualmente sobre su cuerpo. Oigan. Algunos de ustedes. Dijo Natsu de repente. Ah. Cuando los piratas escucharon esto, inmediatamente respondieron con mucho respeto. Después de todo, no son estúpidos, esos pocos feroces, cuando fueron golpeados hace un momento, resistieron los más fuertes, y en este momento ya eran como un desastre de barro, arrojados a la esquina por este monstruo frente a ellos. Incluso vieron que varios de ellos sufrían incontinencia. ¿Viste a un hombre caer del aire? Preguntó Natsu. No vas a hablar del chico del sombrero de paja, ¿verdad? Uno de los piratas se tocó la barbilla y pensó. Así es, es un niño con sombrero de paja. ¿Dónde está ahora? Preguntó Natsu. Parece ser el capitán del pequeño gato ladrón que robó nuestro pesoro, y ahora se estima que lo atraparon con nuestro capitán. Uh, será mejor que no me mientas, de lo contrario definitivamente te mataré. Dijo Natsu con mucha fiereza, y luego arrojó al pirata al suelo. No te atrevas. Dijo el pirata rápidamente. Solon. Hemos encontrado la ubicación de Luffy, apresurémonos. Le dijo Natsu a Solon detrás de él. Ronó a Solon. Siguiendo la dirección de la línea de visión de Natsu, muchos piratas también notaron a Solon en la esquina detrás. De repente, las pupilas de muchos piratas se encogieron y sus rostros no pudieron evitar mostrar una mirada de horror. Cazador de piratas de tres espadas. Ronó a Solon. Eres el cazador de piratas que nunca ha fallado un tiro, y ahora finalmente es el momento de atacar a nuestros piratas Buki. Para tu decepción, ya no soy un cazador de piratas. Ahora soy un pirata como ustedes. Eso es bueno. Bien. Muchos piratas dieron un suspiro de alivio cuando escucharon esto. Pero desafortunadamente. Mi capitán parece haber sido arrestado por ti. Natsu no pudo evitar elogiar al escuchar esto. ¿Qué? Kevi se rascó la cabeza avergonzado. Pero primero deberíamos ir a buscar a Luffy, ¿verdad? Fue atrapado por Buki. Kevi reaccionó de repente. No te preocupes. Ya he sentido que no hay personas poderosas en esta isla, y Luffy puede manejarlo solo. A menos que tenga hambre y no tenga poder de combate, nadie podrá vencerlo. Eso es bueno. Tanto Solon como que pidieron un suspiro de alivio. Espera, ¿qué dijiste? Preguntó de repente Solon. De lo contrario, nadie lo habría golpeado. ¿Cómo? Preguntó Natsu con sospecha. No la oración anterior, dijo Solon con una mirada preocupada. A menos que tenga hambre y no tenga poder de lucha, respondió Natsu inconscientemente, pero Natsu también reaccionó de inmediato. Ve a buscar a Luffy, no estará colgado ya. La gente de Natsu está entumecida, ¿cómo podrían olvidarse de esto? Luffy, este tipo es fuerte. Pero este tipo es como un neurótico, mientras tenga hambre, casi no tendrá efectividad en el combate. Luffy hambriento y lleno son completamente dos puntos fuertes, mientras Luffy esté lleno, su poder de combate será feroz, como si estuviera abierto. Después de preguntar sobre la ubicación de los piratas de Buki, Natsu y Kewi se apresuraron lo más rápido posible. Y del otro lado, Luffy aquí. En este momento, Luffy y Nami habían sido enjaulados y llevados ante Buki. Y en el momento en que Buki vio el sombrero de paja en la cabeza de Luffy, se sintió muy familiar, como si lo había visto en alguna parte. Así que caí en una profunda reflexión. Y Moki por un lado no pudo evitarlo, y preguntó con una cara feroz. Chico. ¿Quién eres tú que te atreves a ordenarle que robe nuestro tesoro? Mi nombre es Monchi de Luffy. Es el hombre que quiere convertirse en One Piece. Tan pronto como Luffy escuchó que alguien le preguntaba, no pudo evitarlo nuevamente y dijo su nombre y sueños. Monchi de. Por otro lado, Baa todavía estaba reflexionando, pero cuando escuchó el nombre de Luffy, sus pupilas no pudieron evitar dilatarse. Había un mal presentimiento en mi corazón.